Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo video, en un nuevo directo, estamos hoy esculpiendo, hoy vamos a esculpir a las tortugas ninja, vale, porque me apetecía y ya está Nada, antes de empezar, como siempre, simplemente deciros que ya sabéis, como tenéis ahí en el letrero de aquí abajo, o sea, justo debajo de la esferita Que las matrículas están abiertas del curso, así que si queréis saber algo del curso, si queréis inscribiros, si queréis reservar plaza Ya sabéis que hay descuentos por reserva de plaza, entráis en aswellstudios.com y desde ahí podéis contactarme, por si os interesa o lo que fuera Y nada, ya dicho esto, voy a contactar con Alfonso, que es otro que ha pasado por el canal varias veces y vamos a llamarle a ver si está A ver, a ver, Alfonso ¡Ah! Muy buenas, muy buenas Didi, tranquilo, tranquilo, sí, sí, presenta, presenta, que estamos los dos haciendo directo, por si no lo sabéis, simplemente para que, para eso, para que lo supierais Didi, tranquilo, lo que estés diciendo o lo que fuera Eso es Eso es Vale, para los que queráis también, Alfonso Berroya, así como suena el canal en Twitch, ¿vale? Por si queréis entrar, pues simplemente Alfonso Berroya con Y, ¿vale? Al final Entonces, por si queréis ahí, pasados por ahí Pues ves, aquí Yo de spam sé mucho, tío A ver, de, 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 que de spam sé mucho O sea Spam, spammer total Ninja Turtles Tortuga Ninja ¡Ay, Dios! Joder, macho Joder, macho Aquí, en mi directo, me parece que estoy loco, pero no lo estoy, ¿eh? No estaréis escuchando, Alfonso, no sé por qué, pero, pero no estoy loco, ¿vale? No estoy hablando solo, ni, ni mucho menos, ¿eh? No sé qué pasa Ahora, ¿eh? Ahora se te escucha, a ver, habla A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Se te ve, ahora se, ahora se te escucha Pero, ¿qué, qué coño? Pero sí Bueno, no sé qué está pasando aquí Pero, de igual, ya se escucha, así que Problemas del directo, ¿no? Ya se sabe Eso es Eso tiende a pasar ¡Ay! ¡Ay! Ninja Turtles 3 ¡Ay! Oye, pues es un problema porque ya no, ya no tenemos ahí en Amazon Prime, ¿verdad? Este, a... Mulder y compañía, ¿no? Ya, vaya... Vaya putada, tío Sí Sí, una, una putada bastante grande Con lo bien que estaba, tío Sí, sí Me encantaba especialmente el... Cómo aprendíamos inglés con... Bueno, ¿cómo aprendíamos castellano con Mulder, verdad? Sí, sí, sí Cómo era, que ya se me ha olvidado, tío Cómo era... Don't touch the red button Y la traducción que dice instantáneamente después es Nojo in the rojo Ah, es verdad, nojo in the rojo, es verdad Y se queda tan pancho Me encanta Nojo in the rojo Yo quiero ser tan feliz como Mulder hablando en castellano Oye, tío, no sé cómo eso nos ha vuelto más meme, o sea, realmente No entiendo No creo que porque la gente no lo habrá encontrado Pero... Ya Pero esto es brutal, ¿eh? Sí, 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 sí Y porque igual... Porque es antiguo y ya se ha salido un poco de... De esto, ¿no? De la... De las redes sociales y tal Pero eso yo creo que hoy en día Un fallo de traducción así O sea, sería... Sí, sería la de reír de... Sí, hoy no pasaría la... La criba, vamos Ni, ni, ni... Ni por eso Javi, ¿qué tal? Curro Javi Paso a saludar, aunque suele estar en un minutillo Que hace tiempo que no te puedo ver Nada, tío, pues un saludito Y nada A currar fuerte, tío, después Ahí va Juan Joder, Juan Muchas gracias por tu suscripción Siempre hay fiel, ¿eh? Buenas noches y Alfonso Bueno, ya sabes que es Juan Si, has estado con él O sea... Sí, vale, no, es Juan Sí, nuestro Juan Sí, 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 sí Y este es... A que no le gusta Juan Peele, sí Que dice que es una mierda Juan Peele Muchas gracias, tío Muchas gracias por la suscripción, de verdad Ay, Dios Hostia, pues hemos estado antes Echando un vistazo a la... A la peli de Broly y de Dragon Ball, tío Y las animaciones, hostia Están guapillas, ¿eh? La verdad es que están... Hijo, la pelea tiene una dinámica de animación Lo único que no me gusta Yo no sé si te fijaste Es la parte en la que van como... No sé qué es lo que pasa Que ya Broly está en modo Super Saiyan Infinito Esa ya no sé cómo se llama Pero que se... De repente cambia la animación Y en vez de ser ya 2D Es 3D Y es como... No me la acuerdas No me la acuerdas No es lo mismo No es lo mismo Justo, justo Estábamos hablando de lo mismo, tío O sea, de esa transición Cuando van al mundo de cristales y tal O sea... Justo estamos hablando de lo mismo O que es que les costará Mucha más pasta La animación tradicional Pero... Sí, hombre, seguro Sí, seguro Seguro O sea... Es que la verdad que es... Esa animación esta la hostia O sea, la verdad que... Uf... A ver, ¿eh? Yo no me acordaba ya O sea, la vi en su día Y no me... Pero la volví a ver el otro día Y dije... Hostia, esta animación Esta pelea Esta pelea en su momento Sí Vamos, bueno, su momento Que es relativamente reciente Pero que... ¡Guau! Vaya... Totalmente Partida de pana Vaya partida de pana Totalmente A ver... Y lástima que luego la película No... Sin más Me gustan medias, ¿eh? O sea, porque... Porque, joder Ya, la historia es un poco... ¿No? Es un poco simple, ¿no? Sí, la verdad que sí No ves que me encante Pero... Pero, joder, es que la animación, tío Uf, lo arregla todo, ¿eh? O sea... Bueno, todo no, pero... Un cacho Jajaja Lánima Lánima Frión lo arregla todo Claro que sí No, pero sí, pero sí, ¿eh? Es una película que disfrutas de ver solo Por cómo se están partiendo la pana Eso... Sí Eso está chulo, ¿no? Sí Totalmente Que ya no... Nada de ello A ver... Yo tengo que hacer eso Voy a mirar a ver Lo que es que yo me tengo que quitar los cascos Para ver si hay alguien que dice Bueno, como supongo que es con mi primer directo A ver, no tendrá a nadie que se pase a curiosear ¿Qué está haciendo este, tío? Te... Te... Te expío Vale, ya está Yo te expío Si... Si alguien... Te... Te ha avisado, tanque Ah, ok Oh, qué bueno Sí, así te expío un poco Así Así Estoy ahí viendo cómo es culpa Se la cara y tal Ey, ya he visto tu trabajo en Instagram, tío El... El de tu personaje... El tocho ese Sí Sí Está guapo, está guapo Joder Mira, Raúl también está por ahí Jajaja Eh Bueno, Raúl Raúl, eh Tenéis ahí Alfonso también en directo, eh Que está ahí en directo O sea Ir al canal ahí de Alfonso A spamearle un poco Jajaja A ver cuándo... Sé que hay una opción para poner como el directillo del otro arriba Pero no sé cuál es Alfonso me lo vea Jajaja Perdón, perdón Que le he dicho... Que me ha preguntado cómo es tu nombre de usuario Es que ha sonado como una madre Como una madre que me va a pegar con la zapatilla Alfonso Venga aquí ahora mismo ¿Qué he hecho, Sergio? ¿Qué he hecho? No, no, vale, todo bien Jajaja No, ¿qué me ibas a decir? Perdón Buah, alguna tontería Lo más probable No me acuerdo Ah, sí, que eso no Lo que has dicho Que sí que sería chulo mirar Para que yo también pueda sacar, ¿no? Una miniatura de lo que estás haciendo tú Ya sé que se puede hacer, he visto alguna vez, ¿eh? Pero... Tío, ahora tengo el inconveniente No sé cómo cojones la cabeza de una tortuga ninja O sea... Jajaja Problemas del primer mundo ¿Cómo es una cabeza de tortuga ninja? Esto ya... Vamos a hacer una oreja Vamos a bañar Vamos a ir Y le vamos a poner orejitas Orejitas A ver... Bueno, Sergio y gente, me ven eso Os dejo disfrutando por aquí A ver si me pongo al día Que no falle ni un reto Y desde que me petó el disco duro He estado sin hacer nada Que pues es un buen fin Pues nada, Javi Un saludito y nada Haced lo que tengas que hacer Un saludito Y abajo el darmenta ya está por aquí Representando al gremio Empezando otro modelo Y teniendo otros incompletos Sí, sí Yo he decidido He decidido que en directo Voy a hacer una cosa Cada día distinta O sea, a toda por saco O sea... Y luego si eso Si me da por seguir Pues igual Lo termino en casa Pero... Pero... Sí, sí Quiero... Quiero que sea cada día Una cosa distinta Y meterme con cosas también Que no... No controlo tanto Y así, no sé Está... Mola Mola bastante Siempre metiéndote con cosas, eh La verdad es que... Sí, sí, sí Qué mala persona Sí, sí, sí Ayer me metí Éxtasis Hoy... Lo que sea Oiga, esas cosas Que a ver si te va a ver Alguien influencia Ya, ya, ya Sí, sí, sí Igual, joder Igual piensa que esto Que hablo de verdad O... Eso me pasa en internet Que muchas veces digo Muchas burradas Y alguna vez pienso Hostia, no se tomará nadie En serio alguna cosa Esta O sea... Ya, ya, ya Esa que a veces Sabes a mí Me hace esta gracia Cuando te veo Como tan prudente En plan... Pero bueno, con normal Con normal me refiero A tal No sé qué Pero claro Es verdad que estando Las dudas de día Sí Por si acaso Por salir de dudas ¿No? Sí, sí Claro que entre colegas Se habla así Porque se conocen Unos a otros Pero hostias Lo dices en internet Y igual no te conocen Del todo Y no saben que estás de broma Y hostias Se arma la de Dios Adiós Sí Cancelado Sí, por qué Cancelado A ver Dios, oigo Alfonso duplicado Tú con esas gafas Es maravilloso Pero qué Estás con los dos directos Puestos Pero si el sonido Sabe por los dos directos O sea ¿Cómo que estás Escuchando Lo ha explicado Raúl Tío Beto Carmona ¿Qué tal estás? Muy buenas Un saludito La tortuga Alonso Alonso sin cuello La tortuga Alonso Tortuga Alonso Es de las cosas Que explota la cabeza Sí, sí, sí Raúl va Está en otra dimensión Diferente Tío O sea No sé qué hablas Raúl Ya lo he quitado El directo Ojo Pero es que escuchar Dos directos a la vez Hostia ¿Sabes lo que me chocó Sabes lo que me chocó ayer En un capítulo Tío Que había un crío Con poderes Tío Y tenía poderes mentales Y para Como Para hacerle como Pararle los poderes mentales Para que no pensase más ¿Sabes que le hicieron? Pusieron Un montón de televisores Distintos canales de televisión Para esto Para Para que viese O sea Para que su mente No trabajase Y es un poco Tío Lo que nos pasa hoy en día ¿No te pasa que Hoy en día Estás a mil cosas En vez de estar a una? O sea Realmente El capítulo que vi ayer Nos estaba llamando Tontos ¿Sabes? O sea Idiotas Básicamente Ya Es que No pero no es Es una especie De bombardeo Continuo Sí Que además Genera Tremas de ansiedad Genera Eso es Yo estoy intentando Hacer un poco Un poco de terapia Y cada vez que puedo Es Hacer como lo hacía Cuando era más joven ¿Sabes? Es decir Pues voy a estar Mirando al infinito Dejando que me dé el sol Y no hacer Dejar el móvil Dejar todo Y no pensar en nada Es que Ahora estamos como que Necesitamos Estar distraídos Continuamente Estímulos continuos Sí Y claro Eso no puede traer No puede Al arreglo Eso no puede traer nada Bueno tanto No no Lo digo yo Con mi título De psicología Por la necesidad De mis De mis Narices Creo que es Creo que es lógico Además Que yo creo que Tú te No te notas Que ahora Es imposible Concentrarte En una cosa a la vez Bueno imposible Ya me entiendes O sea Que te es muy difícil Concentrar Porque estás pensando Como en otra cosa Para hacer otra cosa O estás viendo una película Y de repente sacas el móvil O yo que sé Sí Efectivamente Eso Nada te satisface Necesitas estar escribiendo Continuamente Si hay una escena Que te está pareciendo Un poco aburrida Mirando el móvil Si estás haciendo secreta Y sí Es un problema Porque no Y eso que nosotros Bueno yo por ejemplo Cuando estoy trabajando Y tal Tengo twitter Igual al lado Y constantemente Tengo que estar Como actualizando A ver si ha pasado algo Como que si en dos segundos Pasase algo Pero fuera de eso Fuera del ordenador Digamos No tengo esa necesidad Yo puedo estar ahí Tumbado en la cama Y digo Bah pues tumbado Yo por ejemplo El móvil lo detesto Pero he visto gente Que igual está en la comida Y saca el móvil O está en no sé qué Y saca el móvil Y tal Siempre no sé La necesidad constante De esto Ah que por cierto Te ha puesto comentario Raúl Por tu chat Al que me ha dicho Que me ha dicho Que guapo con las gafas Yo también te quiero guapo Sergio bugeado Bugeado por qué Creo que se ve bien Si no me equivoco No estoy bugeado Estás bugeado Hostia Ayer Estuve viendo Un documental En Youtube De estos De un tío De un chaval joven Que va por ahí Por países Y tal Y sabes que Bueno En Pakistán Para entrar Es bastante complicado Y tal Y te ponen un poco trabas Y tal Pues resulta que Le dijo que Eso Que hacía vídeos Para Youtube Y no sé qué Y quería hacer del país Y tal Y el presidente Que se encargaba De meter gente Y tal ¿Sabes qué le dijo? Le hizo una entrevista Personal Para decirle Que eso Que necesitan más gente Como ellos Para meter Y les metió automáticamente A toda hostia ¿Sabes? O sea Me refiero que El tipo ya Es un poco inteligente ¿Sabes? Y sabe que tiene Publicidad mala De su país De fuera ¿No? Y eso Y quiere que gente Normal Entre ahí Para ver la experiencia Y grave Y comparta la experiencia Del país ¿Sabes? O sea Ya Sí Sí Es inteligente O sea Me refiero que Claro Sí, sí Es un juego inteligente Es lo que Es decir Bueno Pues que Hacer Buscar más tipos De publicidad Eso es A ver Eso siempre pasa En todos los sitios Hay intereses Entonces Ya tendremos Una noción real Si La gente que vive allí No tenemos una noción real De lo que pasa Claro No tenemos el sesgo De lo que nos llega Por los medios de comunicación Eso es Eso es A mí me jode la verdad Porque he visto sus vídeos Y tal Y bueno Aunque Con dos vídeos Tampoco puedes ver nada Pero La verdad que He visto una sociedad Bastante mejor De lo que yo pensaba Tío En Pakistán ¿Dónde? En Pakistán Sí Sí Pero bastante mejor O sea Me refiero La gente de a pie Que luego Ya sabéis Los radicales Que están ahí Y tal Pero La gente de a pie Tío Todo el rato Invitando a comer No sé qué Un tío O sea Yo flipaba Un tío Necesitaba el carnet De Pakistán Para sacarse Una tarjeta SIM Y un tío De la calle Así random Puso Su Su DNI Para que pudiesen Sacar La tarjeta SIM Del móvil O sea Tócate los huevos O sea Un random Ni le conocía Y pone su DNI Y sus hostias Para que eso Para que la tienda Le pueda dar La tarjeta O sea Puede estar Sí La verdad Bastante más maja La gente De lo que pensaba Aquí Tiene pinta De que haces eso Y también te pasa lo mismo Igualito Igualito Joder Igualito Igualito Vamos Lo malo Todos esos rollos Que hay En temas de terrorismo Y todas estas movidas Ahí Y luego Pero la gente Es súper maja Tío O sea Yo pensaba Que eran Más cerrados O no sé Como No sé Sí Un poquito más cerrados Pensaba que eran Ahí Pero no Aunque como en todos sitios Habrá de todo No No Eso sí Por supuesto O sea Por supuesto Pero La leche Pero luego Me jode Tío Que hay sitios En los que A otras culturas Se les trata Un poco Un poco mal Sabes O sea Que se les trata Casi insultarles Sabes No quiero decir países Para no meter aquí mierda Pero Pero Joder Y luego Se les da una publicidad De la hostia Sabes Como Joder mía Que increíble No sé qué Y luego Se ríen de nosotros A mí me da un poco Por saco Lo que pasa Sabes lo peor Que yo quiero visitar Ese país Que asco Me doy asco Que reconocer Nunca es malo Pues oye Si vas algún día Ya te forjarás Tu propia opinión Sobre No bueno Sí Es de sobra Conocida la opinión O sea Me refiero No Son bastante Así como Lo suyo Es la hostia Y lo demás Es un poco Puta mierda Sabes Pero Pero Joder Es que Son países tan Distintos Que te apetece Verlos culturalmente O sea Decir Joder Conocerlos Un poco Pero a la vez Dices Hostia Darle pasta a esa gente Que se está riendo de mi Es como Uff Ya No sé No sé Es como Una contradicción Un poco Bestia Bueno Algún día hay idea Así que Me voy a caer la boca Así que Te estarán ahí esperando ¿Cómo eres Sergio? Y te estarán ahí Hola Te escuché en un directo Así que no te dejamos entrar Ya es Este Parece que te metías Con nosotros Un guerrero de arcillosillo Un guerrero de arcillosillo A toda por culo Hostia Este labio Vamos a hacerlo Más grande Hombre Mira Por aquí está también Henrik Muy buenas Y Misae También Joder Misae Tío Me ha venido De repente Shinchan a la cabeza Tío A saco Madre mía Misae era la madre ¿No? La madre de Shinchan ¿No? Sí Shinchan Siempre Sí Hiroshi Y Misae Sí Joder Llevo tiempo sin ver Shinchan Ni cabrón hecho Es que no Fíjate No he visto nunca Nunca He visto Pues alguna vez Estaban en la tele Y es que los dibujos Me parecían tan mal Porque a ver Que no Su objetivo no eran Dibujos Bonitos ¿Sabes? Pero Me resultaban tan Dolosos a los ojos A mí me encanta Tío O sea Soy súper Es que además Yo me acuerdo Tío De los pocos recuerdos Que tengo de primaria Del colegio Tío Comentando A ver que había pasado En el capítulo De Shinchan O sea Me acuerdo De un cuarto De primaria Y en clase Sí 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 Hostias Una Me hace una ilusión Cada vez que recuerdo Ahí como Es que además Es que además Es que además me acuerdo Del capítulo Y todo Tío Que fueron a un balneario Y se están echando pedos O sea En el agua Es que me acuerdo De de qué capítulo Estábamos comentando Tío O sea Increíble Increíble Cualquiera que entre En este segundo Del directo Del vídeo O sea Tiene que estar flipando En colores O sea Hablando de Balnearios Echar pedos En el agua No pasa nada Y te conocen Ya saben De qué paro vas Sí Pero Ahora que vas a empezar Tú A ver si vas a coger Una mala imagen O Ya dice Hola Soy Asunso Correa Para sobre la facultad De las artes Y se tiraban pedos En el videario O sea Sí Ya Ver algo Ay Dios A ver Y Angongong También Un saludito Angongong Y Peñacarabito También ¿De qué país habláis? Nada Secreto Secreto Es un país famoso Pero Ya sabes que No me gusta citar Sin más Por no Influir en la opinión De la gente No me gusta citar Países concretos O bueno Lo que esté hablando Simplemente por no influir Que cada uno tenga su camino Ahí en la opinión De cada país Cada uno tenga su Ser como yo Opinión De un formato Me encanta Hostia Si es la madre Si es el bello Sabes Y Mawari Es la hermana Es verdad Y Elur Elur era el perro Pero Nieves sea en castellano Es que yo veía En euskera Elur Pero Nieves sea En castellano Nieves Nieve Nevado Nevado Es verdad Nevado Es verdad Nevado Eso es Trompa Joder Que 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 tiempos El otro día Sabes lo que vi Sabes lo que vi Ahora no me puedo quitar De la mente eso Tío El doblaje De Mario Bacarizo De Doraemon ¿Tú has visto? No he tenido El horror No sabía que existía Pero En mi mundo Prefiero que siga Siendo Que siga así Que siga así Mejor Hostias chaval No lo había visto Y madre de dios Ahora me quiero suicidar No hay término La vida ya no tiene sentido No tengo fotos de la concha ¿Eh? A ver Ponme en contexto Ponme en contexto Por favor ¿Eh? Si te pido Por las que contesto Es que Portografía de tortugas Tío Ah buah Vale vale Ahora sí Ahora yo entiendo Ya entiendo ¿No? Ay Es que He cogido un par de fotos Tío De las tortugas Pero joder En ciertos ángulos No tengo ni puñete De como Como son Yo te he visto Varias intentonas O sea Es como que ¿No? Si Si Ya es una espirita Que tienes ahí ¿No? Si Si Y la voy a hacer O sea Me refiero que tengo que hacerla Lo que pasa es que estos son los clásicos Estaba haciendo las películas nuevas Bueno también empecé uno de los clásicos Y tal Pero Este Es que Joder Me vi hace unos meses Tío Las pelis clásicas Tío Que recuerdos Uff ¿Cómo era? Cuando terminaban con Shredder este Y decía Michelangelo Hay una frase En vez de Coaunga Decía en castellano Su puta Hostia No voy a decir para otra Espera ¿Cómo decía? Decía una burrada Tío No me acuerdo Alguien en el chat Sabe lo que decía Después de En la primera película De matar a Shredder Que habían traducido Al castellano así En plan Eh Es que no me acuerdo No me acuerdo De puta madre Eso es De puta madre No su puta madre De puta madre Decían Casi lo mismo Casi lo mismo Hostia De puta madre Tío O sea Joder Doblaje master Tío Es que Y además Le tengo un buen Recuerda De puta madre Sabes O sea No puedo decir Nada malo De eso O sea Es que Es la leche Y yo Mira El otro día Me di cuenta Que es verdad Que era Santiago Seguro El que Había nombrado Al conde Drácula En hotel Pero Pero ese doblaje No está mal Ese doblaje Bueno vale No eres un No eras un doblador profesional Pero Pero lo hace bien O sea Sale bien del paso Pero es que La mayoría de las veces Hacen un desastre Que te sacan de la película Es que es como Totalmente Es que además Últimamente No sé si es mi sensación O Que están Bueno no es mi sensación Seguro Pero Que están cogiendo Cada vez más actores Famosos Que no saben doblar Sabes Por ejemplo Has visto Lola Bunny El cambio de doblaje De la chica No pero hubo Sé que hubo Sé que hubo Una polémica Del copón Es que Pero Pero la polémica Eh Viene De que El doblaje original Estaba hecho Bueno O por lo menos Ese fragmento Del doblaje Estaba hecho Y se Se puede comparar El doblaje anterior Con el nuevo Sabes Las mismas palabras Un doblaje con otro Entonces claro Cuando comparas De mano a mano Un doblaje con otro Pues ya está Ya tienes ahí Joder Es que no se pueden comparar Tío O sea No se pueden comparar La tía esta Que Bueno La dobladora esta Joder Es que Tiene una voz de la hostia Y Y no solo la voz La entonación Y todo ya pillada Sabes Y la otra Pues Es famosilla De alquimismo Me parece Pero Si creo que Una tal Lola Indigo Que yo no la sitúo Esa sí Esa sí Pero hay una cosa Mira Se lo iba Se lo iba a mucha gente Quejase Y creo que tienen un poco de razón Ahí Teníamos además un profesor De la facultad Que hablaba mucho de eso Que Es que con el cine español Había muchas veces Un problema De que muchos actores Y actrices Tenían problemas De dicción Que no se les entiende bien Cuando hablan Que son buenos actores Y actrices Pero no saben pronunciar O sea No saben O que tienen poco control Y entonces Se arrastran las palabras O tienen dejes De repente Hacen un personaje histórico Y tienen dejes madrileños De Es que O tal así O A ver A ver A ver Esa es mal ¿Eh? Esa es mal Esa es mal Ya Qué guay Que tú En castellano En castellano parece un buen actor Y todo Porque se Están Rápidamente a la comisaría Porque Han visto Y de repente Se quiere decir Pues ya me estoy durmiendo Por favor De hecho A ella Luego me enteré Que la nominaron Varias veces A A A Actriz Por Bueno A mejor actriz No sé qué Por De serie de Fección Y tal Y a David Duchovny No le No le Nominaron Ni una vez Y no me extraña Porque Madre mía Madre mía Madre mía El actor de doblaje En castellano Había Había solventado Dos de sus problemas Porque Menudo person Ay Pero ese ¿Qué más cosas Hizo? O sea Me refiero Estuvo Haciendo otras pelis Así famosas O Realmente No hizo 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 una serie Que era Californication Me parece Y luego Hizo La película Evolution También me acuerdo Que fue Claro Coño Pero si La veía una y otra vez La puta de Evolution Tío Es verdad Totalmente Que buena Uff Coco ¿Qué has hecho? Una gallina Coco En Evolution Cuando empezaba a cantarle Para que viniesen Tuki toki ¿No te acuerdas? No es que no me acuerdo La vi una vez No me gustó mucho Y no Siempre puedo seguirte el rollo Pero no la recuerdo lo suficiente Es que es tan gilipollas Que es que me Estaba Stifler ¿Sabes? El de American Pie El tonto este Bueno el tonto en plan Que hacía tonterías ¿Sabes? El protagonista ¿Sabes? Y está todo el puto día Haciendo tonterías Y el negro ese Era brutal también El actor negro ese Joder Qué risas Tío Cuando le intentan sacar Por el culo El bicho Tío Madre de Dios Esa escena Me partía yo Te juro O sea Madre Y ya no me acuerdo No me acuerdo De la película Que era más humor Que de otra cosa ¿No? Sí, sí Totalmente Sí En tonterías Constantes Brutal Brutal la película O sea Cuidado que no te diga La gente era que Ah sí Joder Sí, sí Ya te digo Espero que no Espero que no El ejército de las cindiendas Era mucho mejor Hostia El ejército de las cindiendas Era el que Buah Qué grande Bruce Campbell ¿No? Sí El ejército de las cindiendas Bueno, bueno Peliculón Sí Pues yo la vi De crío Que la alquiló un vecino Y tal Y no sabemos Ni lo que habíamos Acciado Igual tenía 11 años Y más Vamos Me pareció Esa era la de motosierra ¿No? Sí Sí Ah, qué Joder Cuántas veces la he visto Ya su película Uff La actúbe era tan Bueno, se acordaba Sí Ah, qué grande Era, joder Era buenísimo Ahora ha salido un juego Tío ¿Has visto? ¿Sí? Sí Sí, sí Así como un multijugador Que es el tío Contra los otros jugadores Y gráficamente Pinta muy guay O sea, la verdad Luego, jugablemente Bueno, no es un juego Que me gusta demasiado Así Tema Multijugador Pero bueno O sea Está bastante curioso Siempre Siempre hay tiempo Para lubricante Eso es Es verdad Si decía de esa frase Es que el negro aquel Era buenísimo El negro aquel Hostia Y hablando de negros Tío El de loca cadena de policías A estas jugadas Hostia Vaya Vaya Qué peliculón, tío Uff Desde los ruidos A mí A mí me he producido mucho ¿Eh? Me lo hice Muchos años Haciendo el tonto Con los sonidos Y tal Yo creo que Marcó una generación entera Mira, vi hace poco La primera Y dije ¿Qué es esto? O sea La primera Es mala Mala Pero bueno Claro En nuestra cabeza Pues bueno Sí También Lo que pasa muchas veces Es que igual la película Es igual de buena o mala Que lo que era antes Pero nosotros también Hemos crecido ¿Sabes? Muchas veces Y otras veces no, tío Porque ya se nota Por la película anterior Que hemos mencionado Que me sigue dando risa Así que Algunos no Pero sí O sea A veces lo miramos diferente Porque ya no encontramos sentido En algunas cosas ¿Sabes? O sea Sobre todo A mí me pasa con las pelis Que van de serios Pero no tienen puto sentido ¿Sabes? Me pasan mucho Con esas pelis Las que son de risas Así en plan tonto ¿Sabes? Pues es para eso Hay de risas en plan tonto ¿Sabes? Pero hay algunas pelis Que van en plan serios Y no tienen Ya los veo Y no tienen ni un sentido O sea Eso me ha pasado Con la película esta De Netflix Que la rusa esta De superhéroes Bueno, superhéroes Ah, sí Y me ha parecido Una peli Que a ver Es una tontería Pero está muy divertida Porque no te pretende Vender lo que no es Ya, sí Es una peli Que tampoco se toma En serio a sí misma Es una peli Divertida No sé qué Que está guay Como pasó con Pacífico En su día Pero no pretendía Que te cree Que fuese súper creíble Y tal Pero, joder Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí O sea, al final La primera A mí me gustó bastante La segunda La segunda me bajó un poquito Pero la primera La verdad que Me funcionó bastante Bueno, la segunda Me pareció horrible Pero bueno Es una cosa personal O sea, yo No sé Vamos Toda la gracia Que tuvo la primera La segunda Para mí Pero esto ya sabes Y las opiniones Para gustos culos Y para culos Lubricantes ¿Qué? Ese guard Me lo ha pegado Pelayo ¿Qué? Ay, madre mía Ah, mira Pelayo está ahí Joder Mira, peliculón Está Mira, y también te ha puesto a ti Alfonso Berroya Te transmito arte Yo transmito arte Entre comillas Te pone que cabrón Te pone harto Entre comillas Como sabe Como sabe Sí, sí Sí, y el doblaje Que tenía era La polla Ah, sí El del Loca que había No, sí Sí, era brutal El doblaje también Hay que Hay que hacer la invención El doblaje O sea Era muy bueno también Luego te voy a pasar El del Ola Indigo O sea Vas a flipar O sea Simplemente para ver La comparación O sea Es que es No, no, es que ya Pero sí, sí Pásamelo Te creo, eh Vamos Perfectamente Fíjate que yo A ver Que Coño, mientras no Cante mucho A mí Bueno Mientras sea palomitero Me entra Pero hostias Es que hay cosas, tío Que uff Madre de Dios Sí, sí El dolor Eso me pasó Con Wonder Woman Madre mía Madre mía Madre mía La madre Bueno, ella Siempre es la actriz De doblaje De doblaje Que la dobla ella Ya mal Siempre ha sido mal Porque no sé Tiene un acento raro Debemos hacer esto Para Digo ¿Qué? ¿Eres una persona Sobreactuando? No entiendo No entiendo el concepto De esto Pero Pero ya lo de Lo de la madre Digo Yo te juro En la primera escena Donde están Todas las amazonas Tío Tío No había No había una tía Con una voz de doblaje Que digas Qué guapo ¿Sabes? O sea Todas Es que todas Eran malas O sea Las de doblaje No digo En original no he visto todavía Pero Las de doblaje Y jode Y ves por ejemplo La Liga de la Justicia Y de repente Escuchas a Batman ahí Con Claudio Serrano ahí Todo, todo, todo No sé qué Así Super Todo doblaje de la hostia Superman No sé qué Y de repente llega La Wonder Woman Y digo Hostia No No Me saca la película Tío O sea Ahí va Se me está acabando la batería Esto no pasa En muchos sitios Pero voy a tener que ir a por pilas Problemas del primer mundo Procesando Alfonso Me estás diciendo Que no voy a poder Pautarme A la Pautar Pautarme O sea Sin inscribirse ¿No? A la academia De pilotos De Jägger Buah Te dice Henrik Supongo que La conversación anterior No, tío Sí Malditos Malditos Jägger Eso pasa mucho En Twitch Que cuando lees Un poco más tarde El comentario No sabes ni dónde estás Dices ¿De qué están pagando? ¿Quién eres tú? ¿Qué va hablando contigo? Y claro Yo encima Con las gamas Que estoy todavía Más Totalmente perdido La realidad Pues imagínate Vale La mítica banda Solora Joder Sí Sí Que feliz Es mi tortuga Niña Eso sí Está tocha Esta tortuga Te pega Y te rompe Por la mitad Vamos a publicar Y vamos a Reflejar A ver Sí Bueno Se muere Se muere Se muere Se muere Porque se está quedando Sin batería Vengo en un segundo Muy bien, tío Vale, por aquí Pelayo Yo he vuelto a ver Una película De los inmortales Y joder Qué mal he envejecido Qué mal es De los inmortales Cuál es La de los inmortales Bueno, ahora le pregunto a Alfonso A ver si sabe Cuál es La de los inmortales Ay, Dios Apuntarme Ah, vale Apuntar Joder, vale Sí Que te has comido Sin más Una letra Antes que otra Es que no sabía Suponía que era algo así Pero Ah, está en Netflix Pelé mítica Inmortales Está igual A ver Voy a ver Un momentito Inmortales Ostras Pues yo no he visto Tío A ver Coño Si está Henry Cavill Ahí va No lo he visto Tío Ah, esta es la mítica De Henry Cavill De joven Que siempre enseñan Cuando ponen La evolución Del cuerpo De Henry Cavill A Superman No sé qué Sí, sí Esta peli Ya sé cuál es Pero no No lo he visto No lo he visto Si ves ahora Te reirás Joder, a ver Le echaré un vistazo Simplemente ya Por Ya Verle en tantos tops Ahí a Henry Cavill Con esta película Pues digo Vamos a echarle un vistazito Sí, Henry Cavill Sí, es Henry Cavill Yo He puesto ahí Inmortales Y sale Henry Inmortales No sé si te No He visto He puesto en Google Y sale Henry Cavill Ahí Es como Dragon Ball Pero en griego Hostias Espera ¿Por qué me suena tanto? No la he visto Pero me suena De haberla escuchado Por ahí Esa Es la de Espeza No sé La Que es así como Los dioses De ¿No? No, no, no No estoy confundiendo Estoy confundiendo Es que Hay una horrible Que es así De como Mitos de dioses egipcios Y tal Y que sale Leónidas Pero bueno Es La peste Te podría llevar La peste Esa película La peste Esa película Estoy A tope A tope La que digo yo es Highlander En inglés Highlander Highlander A ver Voy a poner Highlander 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 Esta película Me parece que no es Hostia Pero esta no es Me he cao No, esta es Braveheart No, esta es No Ah, no Pero es con el mismo actor No, que al final La película le corta la cabeza Braveheart, ¿no? Eh Si, no Pero esta no es Braveheart O sea Es el mismo actor O se parece mucho O igual La vestimenta y tal No la he visto esta, eh Si no es Braveheart No la he visto, eh Es de los 80 Si, si Yo tenía el VHSI De muy pequeño Siempre veía Además siempre me ponía El cacho que le cortaban la cabeza, tío O sea Me traumatizaba Cuando le cortaba Y, eh Claro Me traumatizaban Eso será Bueno, bueno, bueno No, que sentara uno Si, tío Me jodía mucho No, no, no No soy nadie Para decirte eso ¿Tú te acuerdas del videojuego Fear? Mítico de... Sí, sí, sí De miedo Sí, 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 sí Pues En el fear había una escena En la que salías de un ascensor ¿Vale? Y había cinco o seis geos Esperándote, ¿vale? Yo estuve una tarde entera Seis horas de reloj Haciendo la misma escena Una y otra vez Pero no porque me mataran Sino porque ¿Sabes? Probaba Con esto que pasaban Con la física Y me entraba Pero un descojono psicópata ¿Sabes? Jo, 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 jo Jo, 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 jo Porque decía El enemigo Porque se analizaba la acción Y les empezaba a poner minas Los hacía explotar Bueno, no, no, no O sea que No me hablas mucho De... Me va que luego El informe soy yo Yo, yo, yo Te veo potencial Asesino de... De gente... Con trajes Gente con trajes ¿Por qué? Aquí también cortan cabezas Sí, pero, joder Es que en la otra peli Te llevan durante dos horas y pico Al protagonista Y le cogías un cariño De la hostia Y luego te cortaban la cabeza Y me quedaba como No, pero ¿por qué le cortan La puta cabeza? O sea, no era cortar por cortar Sino que era al protagonista Y ahí... Me quedaba impactado Con esa escena, la verdad De hecho, una cosa que me pasó a mí Con esa peli Que ahora, de hecho Me he entrado ya la manía mala De que hay que ver una peli de estas Que es semi-histórica O lo que sea Es luego entrar a comprobar Cuando ya lo que me han contado Era verdad, ¿vale? Y cuando... Claro, yo me había quedado Con la copla De que la batalla final Que, bueno, no sé Llega a ver la batalla Simplemente te lo cuentan En voz en off ¿Sabes? Cuando cargan y tal De que al final Incluso sin el pavo este ¿Sabes? Pues... Según Walas ganaban Sí, porque Yo pensé que tienen Y se ganaban la libertad No, no Lo que dicen es que Lucharon como hombres libres Lo que no te dicen ¿Y que perdieron? Esa vacuna ¿Sabes eso? El buen marketing, tío El buen marketing Gracias Por... Pastidiarme la infancia O sea Toda la peli No he valido para nada Y tal y cual La de Highlander Los importados en español Es con Christopher Lambert La de Braveheart es Mel Gibson, es verdad Era Mel Gibson, es verdad ¿Tú con quién estabas? ¿Pensabas que era... No, Mel Gibson, sí, sí, total Sí, 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 no, no, no No me acuerdo del tipo que era, o sea, la cara Me parecía muy parecida al otro El que he visto de Highlander Me parecía, pero no era el mismo Ah, Highlander es... Lo que aquí llamaron los inmortales Los inmortales, qué mítica película La otra viendo el final Los inmortales no eran, tío El final te decía que era falso, tío Salvo que les cortaran la cabeza, ¿no? Si les cortaban la cabeza Tenía que llamarse No son inmortales Sería la hostia Los inmortales, o casi O casi inmortales Ay, Dios A ver, joder, tío Iba a hacer las manos, tío Y me he puesto a hacer los pies Es que desvario Mucho A ver No, 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 no Sabes que los de Riot han puesto Música de sus juegos y tal Para ponerlo de fondo Sin copyright ni nada, tío O sea, qué majos son, tío ¿Ah, sí? Sí Es que esto para ponerlo, yo que sé En directos O en YouTube O lo que sea O sea, es que es un problemón esto Sí, ¿no? Sí Yo ya, todas estas cosas Ahora que soy nuevo en esto de Twitch Ahora que eres streamer Ahora ya eres streamer, tío Ahora soy un YouTuber streamer Ahora ya entras en el grupo De esa gente que no trabaja, tío Y se toca los huevos Y para ganar millones de euros, tío O sea Eso me dijeron en live Eso me dijeron Pero tú Tú esto que haces Es como Tú eres como un YouTuber de esos Que son esos que juegan a juegos Y qué mal Es que me hice mucha gracia Ah Es como Como los juegos de rol Que son peligrosos Información patrocinada Por la universidad De mis pepip Hostia Ay Joder Es que Ya se quitara De la mente colectiva Eso alguna vez O sea Joder Es que los medios de comunicación Pueden hacer mucho daño Mucho, eh Todavía me acuerdo O sea Tú te acordarás, Sergio Y luego a uno de los que nos está viendo Probablemente también De que hace años Hubo un Todo esto de los juegos de error Y de los videojuegos Empezó por una sesión Un chaval joven Que se usó a sus padres Con una katana Sí, en Japón, sí Y ¿Era Japón? Es que yo creo que no era Japón, eh Yo creo que era ¿Era Japón? Sí, a ver si Bueno, no me acuerdo Donde fue el tema Pero lo que sí recuerdo perfectamente Es que Le fueron a entrevistar y tal Y Y decía que Que era porque había Porque jugaba a juegos de lucha O sea No me acuerdo O sea Pero que de repente Habían mezclado cosas Que decían que eran Juegos de lucha Que eran del Tecno de Soul Calibur Y tenían la portada De un juego que se llamaba Sí El juego de chaval Era otro que se llamaba Destrega Todavía me acuerdo Bueno, o sea Bueno, eso La documentación De mira Me quedo con lo primero que aparece Hago polémica Que esto vende Y Y me olvido, ¿no? Sí Pero es que a mí lo que me flipa O sea, más que Que haya gente que critique A mí Realmente no me parece mal Porque bueno Opiniones hay opiniones de todos gustos Pero a mí lo que más me gusta Es que la gente que más critica Luego en su país Son legales las armas ¿Sabes? Y le echan la culpa a los videojuegos Y luego otros que critican Ven películas de acción Donde se cortan cabezas tranquilamente O sea Si es una persona Digamos Por lo menos Que dice Yo no veo violencia en absoluto O sea, ni en televisión Ni en películas Ni tal Bueno, mira Te acepto tu opinión Vale Crees que son peligrosas Y tú no consumes Ese tipo de contenido Pero joder Vale Videojuegos peligrosos Y luego voy con un rifle al colegio Y me veo películas de Rambo ¿Sabes? Pues yo que sé O sea, como que Tu opinión No vale una puta mierda ¿Sabes? O sea Sí, sí Básicamente O sea Eso es lo que más me jode Porque es que luego Que me digas Que pues eso Que tú no ves nada De contenido violento Pues mira, oye Te lo compro Y te respeto Y tal Pero joder No me jodas que Los videojuegos son violentos Mientras películas no O las series de televisión no Tal Las armas no son violentas Son de defensa propia No sé Joder Es que digo Hombre Eh Hay mucha hipócracia No, y también se tiende mucho a Infantilizar todo O a simplificarlo Porque parece que En la mente de la sociedad Todo tiene más sentido Si lo puedes Categorizar Y meter todo En un grupo más En un grupo muy simple Y simplificarlo Para que te haya sentido ¿Sabes? Pero con esto de los asesinatos En masa O alguien que de repente Se le va la pinza y tal ¿Sabes? La gente siempre intenta como Bueno, pues si lo caricaturizamos Eso es Ya nos quedamos más tranquilos Ya tiene sentido Pues era un tío que estaba muy loco Y ya está Desde el principio Y dices Pero es que muchas veces Las cosas no son así Tío Son Claro Que todas las cosas Van pasando poco a poco Que la sociedad también Tiene parte de culpa Totalmente Es mucho más fácil Quedarnos en el Claro Pues nada Era un tío que está loco Y siempre saludaba ¿Sabes? Y ya está Claro Es que yo por ejemplo Y además me parece Que sería un debate Súper interesante De que El tío ¿Por qué mató? Porque realmente Le afectó los videojuegos Que también puede ser Igual Le desencadenó Algo que puede ser ¿No? Pero O también podía estar Mal de la cabeza O sea Pero literalmente Digo Físicamente mal de la cabeza Y podía tener un problema ¿No? Entonces Si fuera el segundo caso Por ejemplo Hostias Estaría guay Tratar de esos problemas ¿No? Por si algún padre Ve esos comportamientos En un hijo Para que Ya vaya viendo Signos de que Hostias Igual puede hacer algo ¿Sabes? Entonces En vez de tratar Cosas serias Digamos Lo que hacen es Eso Oh Es que he jugado a videojuegos Y digo Hostias tío O sea No me jodas O sea Es como la gente Imagínate que Un chico Ve una película Y se suicida Y en vez de preguntarse ¿Por qué se suicida? ¿Qué tenía? ¿Depresión? Alguien le acosaba Yo que sé Cualquier cosa No Es que Veo una película Y se suicida O sea Es que En vez de tratar El problema De verdad Claro Ese es el problema Es más fácil Simplificarlo Y convertirlo En una caricatura Dantesca Así Y es más fácil De pensar Que a mí no Sobre todo Porque yo creo Que hay un punto De A mí así No me va a pasar ¿Sabes? Sí Pero Si es que La realidad No suele ser tan sencilla Pero bueno Es fin Nada pero bueno O sea Claro Pero es que luego Se han soltado burradas Pero Sobre gente Que juega a videojuegos Pero burradas Que yo he oído En televisión Y digo yo Pero esta gente ¿Le está diciendo en serio? O por lo menos Me dicen Lo estaba diciendo Simplemente pues Para quedar bien Ante no sé qué Político O lo que sea Mira Le doy un pase Le digo Mira vale Pero es que Decir en serio Tales burradas Me parece Que le faltan Cuatro neuronas De verdad O sea Cuatro o cinco O sea Me preocupan Me preocupan Digo ¿Estáis bien? ¿Sabes? O sea ¿Qué sanatorio queréis? Os dejo elegir Me parecen totalmente Descabelladas O sea Uy va Albacete Que leo por aquí Albacete Muy buenas Y Valorant ¿Qué tal En el estilo de esas cosas? Carlos ¿Qué tal? Valorant Que te refieres Al estilo gráfico Al estilo de los Modelados Y todas esas Movidas A mí Me gustan Son estilizados Tipo Overwatch A mí me gustan O sea No es lo que suelo hacer Pero 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 molan La verdad En Albacete Espera Pelayo ha puesto en Albacete Pero era en Albacete Creo Ah ¿Qué? Lo de Alcatán Era en Albacete Hostia Hemos pasado De Japón a Albacete Es que No era Era España Es que Sí Estoy comprando ¿Se ve? Fue España Sí, sí, sí Hostia Que el artículo Era una sarta De despropósitos Importantísima Dices Pero esta gente Tío ¿De dónde Ha sacado la información? A ver Espera Es que igual O sea Dice En vez de Equipo de investigación Sergio de investigación Hola amigos Estos aquí Investigando el caso De la katana Y el Japón Pero no Que era el Albacete Uuuh Flipaba Igual son dos casos Diferentes O sea No, no A mí Yo Estoy en braille Creo que El caso No puede ser Sí, sí, sí No, no, no Me cago En Murcia En Murcia Que se nos ha ido En Murcia Menor de 16 años Se nos va a Murcia ¿A dónde va hoy Tu asesino de la katana? Pues hoy a Murcia Luego al Albacete En fin Conocido popularmente El asesino de la katana Era Ay, katana con Con cel No sé si es que era así Pero yo katana siempre con K Era aficionado De las artes marciales Luego los juegos de rol Estilo Final Fantasy Las armas blancas E internet Era Muyísimo Era aficionado Aficionado a internet Ay, qué bueno Según esto Todos somos potenciales Asesinos de katana ¿Sabes? O sea, ahora mismo Hostias ¿Tú no? Yo tengo un cuchillo en casa Yo, vamos Ya está Hombre Yo tengo otro background Que puede tender A ser más sospechoso Pero así Generalmente Vamos Es que Hostia, se llama Rabadán ¿Eh? Hostia, cuidado ¿Eh? ¿Cómo? Rabadán Es 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 Rabadán El asesino de la katana Hostia, que suena eso para película O sea Eso Rabadán el asesino de la katana Vale Intentó fugarse de casa al igual que dejó los estudios Esto disgustó a su padre El cual logró convencerle de quedarse en casa Lo que hizo Joder Vale Se enfadó con su padre Y le mató Madre Sí, sin más que era un colgado Pero es como Eso Relacionarlo con las armas O tal Mira Yo Si te pongo un ejemplo En Estados Unidos Entra un chaval Con una ametralladora Y mata a 40 personas Porque tiene una ametralladora Anda Que yo no he conocido casos a mi alrededor De chavales que sufrían bullying y acoso Que como que obvian todo Están hasta los huevos de la vida Pero como a su alcance Lo único que puede haber es un cuchillo Pues ni se plantean Ni se plantean Pero claro Si de repente a tu alcance Tienes una ametralladora Un día que te han humillado Que llevan meses puteándote Que te han hecho no sé qué Exactamente Te vas Te comes una ametralladora Y que arda el mundo ¿No? Claro Claro Pero es que Pero en cualquier situación O sea Me refiero Incluso los suicidos subirían un montón O sea Tú imagínate un calentón de alguien Yo que sé Pero cualquier cosa Y tiene un arma Y se pega un tiro O sea Directamente ¿Sabes? No sé cómo estarán los suicidios En Estados Unidos La verdad No sé Pero tiene que ser bastante alto O bueno Debería ser ¿No? O sea Tiene un arma en casa Yo creo que Sí Y ahora es un tema Está siendo polémico Pero Pero Sí Pero también Te digo una cosa ¿Eh? En parte Entiendo a los Ciudadanos Me refiero ¿Eh? Porque claro Como está aprobada La ley de las armas Ahora Si yo fuese a Estados Unidos ¿Quién no tiene un arma Para defenderse? Porque sabes que Si te entra alguien Te entra con un arma ¿Sabes? Entonces se crea un círculo vicioso ahí De que Tú no quieres tener armas Pero sabes que Si alguien te entrase Aquí sabes que si te entra Casi seguro que te entra con un cuchillo O O sea un ladrón así De poca monta Que se largará Si le ves O lo que sea ¿No? Pero allá Igual te entra con una escopeta ¿Sabes? Entonces Hostias Eh No sé Como que te da el miedo Y como que Te entran ganas de eso De tener armas Simplemente como defensa ¿No? Pero ya Están incentivando De nuevo El uso de armas ¿Sabes? Con ese acto Es una putada tío Es algo Super complicado De Medir Sí Si Cuando llegas a ese punto Es lo que tú dices ¿No? Es el círculo del miedo Eso es Eso es Es que decía El único que no lo tenga Eso es Exactamente Lo decía una señora ahí Cuando vi un documental y tal Decía Joder Pero es que Coño Yo no que tenga armas Pero Es que todo el mundo tiene armas ¿Sabes? Y como Como me pase algo No me defiendo con nada No puedo defenderme con nada ¿Sabes? Y tiene razón Pero bueno Tú quitarías ahora Las armas a esto A Estados Unidos A ratos Explota a Estados Unidos A libertad Claro No creo ahí Es un tema Que está muy metido En la cultura Sí Pero bueno Vale Sí Albacete Era español Sí, sí Ahora ya lo hemos visto Ya lo dije de coña Pero mira tú Sí, pero Murcia Joder Qué raro, tío Es que en Murcia Tengo la imagen De gente todo Maja, campechana ¿Sabes? Que bueno Que ya sé Que esto que acabo de decir Es una tontería Que en Murcia En donde sea Siempre hay gente gilipollas Pero digo que Se me hace raro Imaginármelo allá No sé Pero es como Es como que En los grandes momentos De la historia Que nos regala Este maravilloso país Como La historia esa De Puerto Urraco De la familia esa Que se empezó A matar a tiros En mitad del pueblo Una familia Por un único tema Por tema Léelo Es maravilloso Pues no sé Para algún tema De tierras De dios De familias De estos que pasa A veces en los pueblos Acabaron hasta la vaina Unos de otros Y al final Uno de ellos Coge un escopete Y se dio a tiros Con todo el mundo Y mató un montón de peña Pero lo más Lo que más me alucina De esa historia Es que yo creo Que quiero recordar Que ponía Que cuando capturaron Al tío Que iba Te pongo en situación Con una escopeta No con una gatling Y llevaba 50 kilos De munición encima ¿Tú sabes lo que son 50 kilos En cartuchos de escopeta? Es que A ver A ver Por favor Por esa situación Es una locura Terminata Sí, sí O sea Que locura Alucinante Madre mía La realidad Siempre supera La ficción 50 kilos O sea Madre mía La vanguardia Que hemos puesto aquí El parricida de Murcia Mató como Como lo hacía Su héroe virtual Ah, sí Pero bueno O sea Que no tengo que Le influencien los videojuegos Pero si una Un tío está Puta Puto ídolo de la olla Si le influencia Un videojuego Una película O lo que sea Al final Está el puto ídolo de la olla O sea Me refiero que La razón es porque Está el puto ídolo de la olla ¿Sabes? No es No es otra O sea Sí que dijo Que era de Final Fantasy Me parece Que quiso matar Como Final Fantasy O no sé qué O alguna movida Así dijo Me acuerdo Pero Pero eso El tío tenía trastornos mentales Evidentemente O sea Ahí tenéis una foto Del artículo Sí, sí, sí Ya lo he visto Joder Es que es fuerte O sea Lo que pasó Tío Uff Los atropellos No son culpa De conductivo Son de las películas De coches Sí, sí Básicamente Sí Es el mismo argumento Tío Te imaginas Tío No tiene puto sentido Joder Cada cosa que te genera Un estímulo Vas a intentar emularlo Pues entonces No tendríamos que tener estímulo O sea Es un argumento Que no tiene mucho sentido Pero bueno Pero bueno Es más fácil culpar A los jugadores de rol O al internet Como ponían Joder Que a la sociedad O bueno Simplemente a un caso De que es un chaval Que tenía un Que tenía una situación Jodida en casa Y que el chaval Tenía un punto de psicópata O estaba un poco Trastornado Y se le da la pinza Bueno O te digo más O sea Sería de analizar también Que yo no sé Estoy poniendo Como si yo Me viese ante un caso así De que igual hubo Maltratos por parte De los padres O hubo ¿Sabes? O sea Hay muchas opciones Para barajar Antes que decir Es que jugaba a videojuegos Y era fan de internet Tío Es que Hombre No sé No sé O sea Es que yo como Como policía O como investigador Diría Hostia Es que a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Esto no es normal ¿Qué ha pasado aquí? Y no me iría A esas tonterías O sea Pero El juego de rol pasó Algo parecido Yo no me acuerdo Cuál fue La historia Que provocó la polémica Pero también algo pasó Con un tema De unos chavales jóvenes Que jugando a juegos de rol Pues no sé La diaron petarda Y mataron a alguien Bueno Si se les fue la pinza ¿Sabes? Totalmente Y durante años Los juegos de rol En España Estuvieron vistos Como Pero digo Juegos de rol No videojuegos No digo Juegos de rol Ya Cuando juegas a rol Matas gente No Lo que ha dicho ahí El otro Una peli de coches Atropella A ver A ver Ay dios Estoy viendo una carrera De fórmula 1 Tío Estoy practicando Para después Es que Madre mía Empresa nacional Digo La vanguardia Joder La vanguardia Madre mía No he leído mucho Pero las cosas que he leído Joder Como otras Bueno No voy a citar otras Pero La prensa en general Tío Es que es una vergüenza O sea Uff Que rabia Que rabia Hay mucha desinformación La prensa Que supone que debería ser El cuarto poder Imparcial No sé qué Buu Aparte Ya de temas Políticos Económicos E intereses Luego aparte Hay mucha gente Haciendo artículos Que no hace bien su trabajo Que no analiza De verdad Se queda con lo más sencillo Ahora ya ciepa la noticia Y tira millas Sí Totalmente Totalmente Es una lástima ¿Tú has leído George Sorwell 1984? El libro no Pero vamos Lo conozco Lo conozco bien Hostia Da miedo Todo lo que dicen ahí Yo lo leí de muy de pequeño Y se han ido como No cumpliendo Pero Como que Se van viendo como puntitos De que Todo ese tema Que toca en el libro Que cada vez es más verdad ¿Sabes? Y me asusta Porque de niño Me marcó mucho Y dije Uff Esto que va a ser verdad ¿Sabes? Y poco a poco Con los años Poco a poco Se van viendo Que esa sociedad Existe Y se está viniendo Se está viniendo ¿Sabes? Y asusta un poquillo La verdad El tío Un visionario total 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 Oh Película Increíble Y me gustó la nueva también Que la gente Criticó la nueva Pero A mí la nueva También me gusta Me quería dos semanas Y no Dos Dos semanas Bueno Si hubo Si hubo Pero hicieron con tecnología O sea No hacían con ese casco Que De la original Sino que ahora Era como una máscara facial Que te cambiaba Te cambiaba la cara Pero en plan Tecnología punta ¿Sabes? No me acordaba Igual Lo solo la vi una vez Me dejó un poco sin más Pero No me acordaba Estaba bien ¿Sabes? Que hoy cumple Su aceler 74 Tacos Si te pregunto Joder que si chaval Es que claro Yo cuando lo veía De juego En las películas Y tal Es que Me parece que tenía 44 tacos En terminator O sea Yo tenía la imagen Como que Yo que se tenía No se 30 Yo que se ¿Sabes? Pero No no 44 44 Me parece que tenía O sea Si si claro Cuando nací yo Pues sumale 30 tacos Pues eso 74 Más Más Todavía Si 44 44 Exactamente Sí 44 Eso es Exactamente Bueno Grabaron un poco antes la película de estrenarse Pero Más o menos Hay que poner por aquí Los Nintendo Los Nintendo Oh Los Nintendo Mítico Los Nintendo Residencia Demoníaca No has visto eso Sergio No ¿No has visto eso Sergio? ¿Qué me has visto? O pues un pastor O un pastor No sé exactamente Centroamericano Latino No me acuerdo qué Pues que daba sermones ¿Sabes? Pero pues hablando de que los videojuegos son malos Solo que en vez de los videojuegos Los llamaba Los Nintendos Y no tiene despedida Si no lo has visto Luego cuando hagamos el directo Te lo ves Porque es La cultura de Guad Los Nintendo Y es un Si Es un tremendo Un negocio tremendo El tema de las armas Hombre Si si Es todo el negocio de De Estados Unidos Las armas O sea Vamos La gente O sea Al final lo venten como algo bueno Como de protección De no sé qué Y lo único que buscan es el dinero Tío O sea Lo de siempre Básicamente Pero De esas Ah si 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 había Hancho Y había un guardado ¿Qué? ¿Qué me es por aquí? Aquí Pero artículo es basura Sensacionista Ya Supongo Si Viendo de dónde viene O sea Pusieron una foto De un personaje de videojuego Para trazar una línea De causalidad directa Ya Si si Al final El inconsciente Eso se queda O sea Eso se queda Claro Y bueno Y eso que pusieron Final Fantasy Que tampoco A ver Era conocido entre los gamers Pero No entre La gente Digamos De a pie ¿No? O sea Si tú pones por ejemplo Super Mario Es verdad Que decían que Decían que el héroe Era el de Final Fantasy Pero el que salía En la esta Que él tenía Era un juego de lucha Que se llamaba Destrega Es que me acuerdo Que me quedé con aquello ¿Sabes? Pero qué capullos Ni siquiera se han mirado De lo que hablan Han puesto Final Fantasy Pero bueno Era un rollo así Sí Ah no Pero era porque En la Estaría una foto Del supuesto héroe De Final Fantasy Y era Protado Otro juego Que no tenía nada que ver Pero bueno Ayos Se quedan felices Periodismo Periodismo De calidad De calidad Los de Bricomanía Iban a cerrar hace poco ¿No? O sea Hace muy poquito tiempo Que terminaban ¿No? Sí Sí Lo han cerrado Sí tío Hostia Bricomanía Chaval Pues Bricomanía Ahí estaba tío Veía los domingos Bricomanía Y Expediente X Tío ¿Qué te parece? Bien Joder Increíble O sea Combinación Ganadora Te ponías a A ver tus plantitas Y de repente Asesinatos ¿Sabes? O sea ¿Cuántas pesadillas De crío Pude llegar a tener Por el maldito Expediente X ¿Eh? Vale A mí no tanto Joder A mí Pesadillas de El Alien Por ejemplo Hostias Me causaba ahí El octavo pasajero Ahí Uf Me da un terror Terminator también A unas noches Habrá reposado Yo con Terminator Sobre todo La fundición Ahí a lo último Tío Es que además La música Tío Es que es Se te clava En el cuerpo ¿Sabes? O sea Esos golpes Esos Joder Es brutal Es que la 2 La vi hace poco otra vez No soy especialmente Una persona Forofa De Terminator Pero es que la 2 Es un peligro Totalmente No he envejecido Nada mal Oh Cielos Se me olvidó Voy a hacer la mala parte Que si no esto va a ser No sé qué cojones estoy haciendo Tío O sea Esta tortuga morfa No tengo ni sin cuenta Es una pena Porque estoy con las gafas Y esto voy a aprender Para el próximo día Cómo hacerlo Para poder ver lo que haces Que si no Estoy como aquí Al olvido Toda autista ¿Tú no podrías No podrías poner tú Por ejemplo Una pantalla ahí al lado Donde las gafas? O sea Como si tuvieses una pantalla al lado Igual si tengo que mirar Eh No sé Es que creo que Me dijiste un día Sí, creo que sí Igual era otra aplicación Igual podía ser otra aplicación No No sé Y es que no No sé Pero bueno Ya miraré A ver Las tortugas tienen nariz Eh Las tortugas Tienen dos orificios Sí, ¿no? Pero Las niñas Pero Las tortugas Normalmente Me parece que sí Las niñas Tortugas Niñas Sí 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 Vuelve todo esqueleto el Terminator Joder, la tensión que Que hay ahí, tío Que le persigue a Sarah Connor ahí Y hostias, y al final te acuerdas que hay como una prensa Que como que les aplasta a los dos Uff, no podía con eso O sea, me iba a dar un infarto Cualquier día Y en Salvation, tío La Terminator Salvation Al final, ¿tú te acuerdas? No sé si Igual no te acuerdas de Salvation Pero al final, tío Hostias, es muy buena la película Yo he recordado como, no tan buena Pero la vi hace unos meses, tío Y es buenísima Y el final de infarto O sea, cuando sale el T800 Esa era La peli en la que las motos tenían Conector USB Sí, eso sí Es que eso me traumatizó mucho Hubo varias cosas dentro de la película En plan de, en serio No, pero es muy buena O sea, ya te digo Bueno, a ver También puede ser buena igual Porque he visto antes justo Las nuevas, ¿no? Y entonces, pues Bueno Que ves Pedro y los pica piedra Y te parece buena también Pero Entonces Pero no, la cuarta La cuarta es Me parece Para mí es 2, 1, 4, 3 Y las mierdas Y las mierdas de las nuevas Estoy hablando del orden De las películas A mí la 3 Sí que me gustó A mí me gustó Pero mírala de nuevo Y mira, tío Las gracietas de Marvel Que hay por toda la película O sea Yo te juro Cuando me dijo la gente Pero es que se ríe de cosas No sé qué Y yo digo Que no, tampoco No sé qué Hostia, la volví a ver Y dije Puta leche ¿Qué es esto? Porque dices Porque tenía momentos De humor, ¿no? Sí, absurdos A los Marvel ¿Sabes qué? Igual está el momento de tensión Y se suelta un chiste ¿Sabes lo que te digo? Y dices Ah, ¿cómo? Me acuerdo lo de las ¿No se cogían unas gafas? Sí, sí Las gafas Madre mía, las gafas ¿A quién tengo que pegar, tío? ¿Quién hizo esa parte, tío? O sea Madre de Dios Las malditas gafas, tío Eh Un momentito Pusión Ah, no Yo tenía que mentir Cuando salía con amigos Para jugar al rol Para que no te Pero mentira ¿Qué? A los padres O a la gente O a otros amigos La prensa es El fútbol del poder Sí, sí Sí, bueno Del poder O de los intereses Que siguen, ¿sabes? Que hay prensa, por ejemplo De que ahora es Digamos Bueno, ahora está ganando De la izquierda, ¿no? Está en el poder la izquierda Pues hay prensa de izquierda Y derecha Entonces, pues cada uno Tira para su lado Ni uno informa Y cada uno hace lo que Vamos Lo que quiere Sin más Pero luego, claro Hay prensa Del país, ¿no? Digamos O sea O sea, no la prensa del país Que también es otra mierda Pero digo Prensa de cada país Que lo paga Cada país Sientes mariposas Ah, sí Mariposas Mariposas Ay, madre mía Vamos a despiesar A este ¿Esto qué es? Porra Porras Vale ¿Alguno se acuerda de Máquina Baja? Es cuando la echaban Por la luz Después de Virgomanía Ostias Yo no lo he llegado a ver, eh Pero es Era una Sí, como un macarra De un tío Que Sí, sí Se vieron película No, no, no No hacían tres pajares Ostras Ni idea, chaval Virtual desktop Dile eso Te dice Pelair Ah, virtual desktop Para poner otra pantalla Por ahí Mientras trabajas Con eso puedo poner una pantalla En cualquier aplicación Ah, virtual desktop Dice Vale, vale, vale Pues luego ya no voy a mirar, eh A ver Vale, claro Esta se va a llamar Tor-suru Tor-suru Esto se va a llamar B-I Esto se va a llamar No, se va a llamar de ninguna manera Tú no tienes nombre A ver Ahí está Ok Brazo izquierdo Por un lado Vale, estamos Ala, ala, ala Esto va a ser Brazo derecho Derecho Que la derecha E, e Izquierda Es una rica Aquí ¿Qué tal va a tocar tu banilla, Sergio? Bueno, no sé Parece que tiene un retraso mental O sea, es un... Está vivo Se mueve Por si acaso no le ponga a jugar a videojuegos Porque a ver si A ver si se va a ir ahí Este tiene un problema Pero vamos, bastante grave O sea Lo primero que no ve O sea, necesita o gafas o lentillas Y lo siguiente es que Que bueno Que está mal Está mal Se siente mal y solo Las otras tres tortugas ¿Quién de ellos es? ¿A quién estabas haciendo? Ah, no sé Como los antiguos todos son iguales Pues Le pongo luego el color distinto De la... De la... La cinta, es verdad Sí, la cinta, sí Sí, sí Bueno, tenían como rasgos Y una vez en la boca Pero... Soy... Soy una tortuga ninja ¿Cuál? ¿A? ¿A? Adivina Eso diría Raúl Eso Raúl diría Adivina Ay Vale, espera Adivina Ah Ah, no Ah, es el Alfonso Perdón Sí Sí Sí, sí Ah La serie de Maquina Baja era No Maquinaba Maquinaba No Maquina Baja Ah, no Maquina Baja Sí, eso es Era tremenda Pepe Rubián Era el cator principal No sé de qué habláis Cator principal ¿Cataban vinos o...? Es que no sé de qué habláis No sé qué es La verdad que no... Ah, vale El actor Es que... El actor Es que cator Digo No sé, sería de catar cosas ¿No? Eso es lo que es el contexto La madre me te parió No existe el contexto, tío Ay, Dios No porque no tiene texto Alguna tontería así ya me vas a decir No, no, no O sea, no me ha venido No me ha venido O sea Vamos a hacer limpiecito a este Lo voy a quitar la porra De momento Tu tortuga ninja Prorepa tener Pues esto vamos a duplicar Pues estamos... Estamos muy contentos Con lo de Dream Days Ya te enseñaremos, eh Pero... Sí, 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 sí O con un real macho Es que es una pasada Lo muy real, tío Ya, ya Y también toda la story De Megascans Porque... Lo que tú haces... O sea, los sets de Megascans Se pueden utilizar En un videojuego, ¿verdad? Sí, 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 sí Todo gratis Sí, sí, sí Todo gratis Todo gratis Es la hostia, eh O sea, es la verdad que... Lo que pasa es que... ¿Sabes qué va a pasar? Que va a llegar un momento Que van a usar tantos proyectos Eso que se va a empezar a ver Como... Todos del mismo estilo ¿Sabes lo que te digo? Un poco Sí, sí, perfectamente Es un poco... Sí, que todos usan... Sí, eso es Eso es Quitando las producciones grandes Evidentemente Las producciones grandes Harán sus movidas y tal Pero... En producciones más pequeñas Seguramente Usarán tantos Que se va a empezar A ver un poco Igual en muchos casos Vamos a poner la cinta por aquí Las tortugas nijas A ver Pobre ogro Que no tiene tríceps Eso es Hostia, parece que le he puesto Coletas, tío Tortuga calzas largas Está haciendo orejas De estas ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué lo pasa? Es que tenían así Echadas para adelante Las tortugas ninja El trapo este El trapo este A ver Ahí No Que lo he juntado No, hombre No No quería juntarlo Ándele Igual Aquí ya no sé Lo que es el tríceps Lo que es el delto Madre mía Está empezando a mezclarse aquí ya todo Que esto no puede ser Ven acá para acá Ven acá para acá Bajo Que si no Una pregunta fuera de contexto ¿Tú has hecho carrera universitaria? Bueno Universitaria Hablando de las amebas mitocandriales Los hipopótamos Suelen vivir en Zonas Boscosas Bueno, realmente no Pero Sí, bueno Digamos que a medias Sí Sí, a medias Dejámoslo ahí Antes de A medias Ahí me quedo Ay, Dios Escribe fatal Y ando hecho una braga El oro de Alfonso No tendrá Bíceps Pero si pito Es lo que no ha dicho Raúl No Enrique Es muy de Raúl Sí, sí O sea Sí, es muy de Raúl Lo he hecho así, ¿verdad? Ay, hijo No, a ver Parece una chorrada Pero me gusta hacerles Aunque sea, sabes Hay un vestigio de al Para que No sé Me ayuda En serio A ¿A qué te ayudo exactamente? No A concentrarme Es que lo veo Enfermeda No Quiero decir Es como que me ayuda A entender mejor Por el volumen Bueno, así No mejorad This is not going to work Me gusta no hacer nada Y mirarlos O sea, es verdad Sí, es como cuando Bricomanía Ponerlo, ¿verdad? Los domingos a la mañana Y ver al tío trabajar Y a sentir Comprendo Comprendo Guardia civil es aquí Hacerle culete Hacerle culete A ver Mira la vuelta Bueno, lo malo de las anatomías Estas que son así como Muy deformadas Y muy paticortos O muy tal Es que luego no te caben las cosas Ya ¿Te ha pasado una vez? No sé Haciendo algún bicho así como Deforme Muy O sea, es muy gordete O muy rechonchete Con las patas Tal Que es que luego Aquí tendrías que No sé qué hay Y aquí dices Que no me cabe Maldita sea bicho Me pasa mucho Cuando hago a Hulk Por ejemplo Alguno de estos Es que ves Ves el tobillo Y la rodilla Y el muslo, tío Y son una misma forma ¿Sabes? O sea Es Es la hostia Y si no haces así, tío Es como que Pierde su esencia de monstruos ¿Sabes? Ya Sí, 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 sí Seguramente humano Seguro Pues mira Luego me lo voy a llevar a petar Me apetece ¿Qué hace que no? Bueno, el otro día Le estuve dando Y me lo pasé genial La verdad Estuve ahí con Pelayo Que me estuvo asesorando Un poquito Y Pero ya te digo Con lo del maldito Este ¿Cómo se llamaba? El Sculptris El Sculptris Con lo de las máscaras De visibilidad Buah Me parece maravilloso Para los que son Los chapuceros y tal Me da ganas de poner En Instagram, tío La tortuga ninja De puta madre A ver si alguien lo pilla ¿Sabes? Alguien ¿Cómo? Lo de puta madre, tío Que dicen las tortugas ninja De la película Me apetece ponerlo, tío Pero si Si no lo pillan Quedo como un puto creído Como poniendo a mi propio post De puta madre ¿Sabes? O sea Ya, ya, ya Te veo peligroso Es peligroso Sí, bastante peligroso Es como darle like A tus propios trabajos ¿Sabes? Sí En ese punto de Mira cómo mola mi trabajo Un like Porque me gusta a mí mucho Es jodido Porque muchas veces En Twitter, por ejemplo Das retweet a tu propio tweet Pero no porque Tenga más retweet Sino para volver A publicitar el tweet ¿Sabes lo que te digo? Imagínate que pones Yo qué sé Mañana me voy en coche A no sé dónde Y mañana Cuando sales en coche Le das a retweet Para Para que se vuelva a ver ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Pero uno que ve más tarde Se piensa Eso Que se da retweet a sí mismo Es increíble Wow, madre mía Madre mía Raúl ya ha dicho Mico, ¿qué tal? Un saludito Y Hammer Albert también Cobabunga Tranquilo, yo lo pillo Sí, pero hostia Como no lo pilles Quedas fatal, eh O sea Es increíble ¿Y qué era lo de Cobabunga? Eso de las tortugas ninja Dices Sí, cuando Hacen algo Dicen Cobabunga Como Un grito de guerra Y en castellano En vez de decir Cobabunga también Pues dicen de puta madre O sea, termina el trabajo Y es como dices Pues eso, Cobabunga Sí, sí Como el Yuppie Kaji Como el Yuppie Kaji De la forma de cristal, ¿no? Sí Sí Eso es O rojo, no rojo Rojo en de rojo Y de rojo Eso es Ende Es rojo en de rojo Que luego me puse a cámara lenta Me puse a cámara lenta Para apreciar todas las virtudes Del comentario O sea, es decir No puede ser tan cutre Pero sí, sí puede Sí Rojo en de rojo Mira, pues ha pasado Henrik, tío, en mi chat Mira, te paso si quieres a Bueno, luego cuando dejes el VR Y te vayas a hacer tablas Te paso de puta madre Oye, hasta tú Eh, ninjas Si no te impito ni culo ¿Cómo evacúan toda la pizza? Raúl, tío Siempre filosofando sobre la vida O sea, es Es incluso Sobre la vida es mucho Es mucho elevar Es mucho elevar El discurso Ay Raúl, tío ¿Terminaste antivenom? No, no, no Eso lo hice por un directo Bueno, igual un día lo termino, eh O sea, pero Pero en principio lo hice Para en directo Y lo doy Bueno, esto me hace Especial ilusión Así que algún día en casa Lo terminaré seguro Pero Es que me quiero imprimir, tío A una tortuga ninja, tío Ya que no tengo dinero Para comprarlas O sea Porque hay una figura De Prime 1 De las tortugas ninja, tío Que uff Las necesito Pero claro También necesito el dinero Para comer y esas cosas No A veces parece que está sobrevalorado Pero no, eh Bueno, vamos a la tigallita A ver ¿Qué tenemos por ahí? Vale, ehm Raúl Regurgitando los Los restos El vomitorium Esa pequeña manía Llamada al comer ¿Te pillaste la figura De la tortuga ninja De estilo mecha? ¿De estilo mecha? No, yo las primeras Que quiero pillarme Son las originales O sea Si me pillo de tortuga ninja Las primeras son originales Y la segunda Seguramente sea La de Grasetti, tío De 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 Prime 1 De las películas, tío Ya sé que la gente Echa mierda de esa O sea, peste de esa película O sea, los diseños de las tortugas Pero a mí me encantan O sea Y no me avergüenza Decirlo Decirlo Nada, nada A mí me Me Son los gustos de cada uno A mí me encantaron, tío O sea Es que las tortugas ninja, tío Es que Para mí tiene Ya sé que no tiene el mismo poder Pero que Que Dragon Ball o Spider-Man O así, ¿sabes? O sea, digo No en cuanto a Conocimiento a cultura de Tortuga ninja Sino a nombre ¿Sabes? Que a alguien le dices Como que es cultura Y a general ¿Sabes? Que a alguien le dices Las tortugas ninja Y cualquier persona Ya sabe quién Quién son, ¿sabes? Es la hostia Ahora me parece a mil Diciendo que no saben quién son Yo no sé quién son Vale Si quieres cambiar Al Z-Brass o tal No sé si estás en Z-Brass o No, no, no Estoy en el robot Estoy posicionando Posicionando y haciendo pruebas Un poco con la anatomía Con el blocking básico De la anatomía Y de la pose Es que me gusta como tener Muy muy claro Que la pose funciona Porque si no Luego Hostia También vi el otro día La máscara, tío Qué buena es Es un genio Es un genio De la expresión Sí, sí Totalmente ¿Quieres estudiar Visual Development? Pues estudia Y en Carrey Hostia El otro día Vi una tía Que es la primera Bueno, la primera persona En general Que veo que Desde Jim Carrey Que expresa tanto, tío Pero la tía Era sobrado Como expresaba Con su cara O sea Brutal No sé dónde lo vi En Twitter Joder, es que no lo acuerdo Es un espectáculo Jim Carrey, tío Que te pasa rojo Nada, estoy Estaba viendo Como me está inventando La pose totalmente Nada, también No, pero me gustaba Ahora voy a hacer algo Súper importante Que siempre se me olvida Hacer Y es Guardar Hablando de lo cual Pensaba que se había Fastillado También voy a guardar Por si acaso La película Vamos a guardar La película No, grabo el proceso Es que te habrás Para luego ponerlo En cámara rápida Y tal Pero está guapo Porque Hostia Es que las tortugas Te haces una, tío Y ya tienes todas Y luego las juntas Ahí todo guapo Y te haces una pose De puta madre Oh Ya voy a hacerme Una tortuga niña No Qué asco Qué asco Hostia Ahora el enemigo De las tortugas niña Sería en esta época Anti-animalista ¿Sabes? Le lincharía En redes sociales Sí Que sería anti-animalista De las tortugas niña Que en esta época No sería malo Por matar Porque matar a las tortugas Niña Y a la rata ¿Cuál era el background Del tío ese De la máscara En realidad No sé Siempre estaba detrás De estos Sin más O sea No recuerdo Mira que me he visto Doscientas mil veces En la serie Pero siempre era Como que aparecían Iba con la máquina Esa de la bola Que tenía El tío ese Con el cerebro En el cuerpo Y las tortugas Acaban con él Y todo el rato Me parece que era Un poco lo mismo Creo eh Pero es que no me acuerdo No me acuerdo muy bien Y luego estaba April Que era La chica Y luego estaba El maestro El maestro ¿Cómo era? Joder Splinter Splinter ¿No era Splinter? Sí Eso es Sí Eso es Splinter Joder A tope ¿Has visto? Sí, sí ¿Qué pasa? El jugo ¿Qué tal estás? Un saludito Buenas Es el jefe de PETA Sí, sí Eso es Hostia Pues sería risas Te imaginas Que salga una Una película De eso De las tortugas ninja Y ahora Empiecen No sé Unos colectivos Ahí Contra Shredder Porque es antianimalista Porque mata tortugas O sea Sería Es que sería increíble ¿Sabes qué pasó eso Con Minecraft, no? Que quisieron cerrar Minecraft Porque mataban a las vacas Que eran cubos ¿Sabes? Es increíble Además estaban cuadradas, tío O sea que Se podían defender, tío Joder ¿Eso ha sido malo? Eso ha sido malo, Sergio, tío Te voy a banear Solo por la chorra Sí, la verdad que sí Me autobaneo, ¿sabes? Sergio ha sido expulsado Hostia En esta foto tiene Michelangelo Tiene una cara de psicópata O sea Parece que se ha metido coca Y te va a meter de hostias O sea Es increíble Bueno, para la gente, tío Si os mola la estructura ninja Leeros los cómics De Last Ronin, tío Muy guapo Es cuando matan a todas las tortugas Y se queda solo Michelangelo ahí Como último Último Bueno, con el spoiler El premio al spoiler más grande Guau, bro Es cuando de repente Os jodo toda la peleta a la serie Y, pero mola mazo, eh No, pero por eso Por eso se llama Last Ronin, eh O sea, porque es el último El último ¿Sabes? Alguien que no sepa inglés, tío Ya le jodió la trama Principal De la primera página Hijo de puta Le voy a hacer el hueco a la boca Aquí Voy a duplicar esto Y le voy a hacer el huequito a la boca Bueno, realmente Solamente con abrirle aquí un cacho Ya me bastaría Venga, vamos a abrirle un cachito Ah, sí Rojo in the know Rojo ¿Sabes? Los trajes de las tortugas, tío De las películas Están ya hechas un puto asco Están hechas de no sé qué Silicona y tal Y se han quedado así Como están como ya estropeadas Y tal Es una pena Joder, hecha Joder, porque eso es cultura, tío Popular del cine Eso es cultura La madre con los parios Ese chiste es muy De mi nivel, Sergio Sí, sí, la verdad que sí Sí Soy mucho de esos chistes, eh O sea A veces no me superas, tío, Raúl Tienes que aprender un poco el maestro Aunque a veces también te superas, eh Hay que hacerlo Eh Cuadradas no cúbicas Sí, es verdad, sí Sí, son cúbicas, sí Los cómics Los cómics cuánticos de Schrodinger Los cómics cuánticos de Schrodinger Hasta no abrir el cuarto No sabes si ha leído el cómic o no No, no, persona Eh Si ha tocado con el spoiler No le preguntes por ninguna peli A no sé que no tengas muchas ganas de verla ¿Cómo? ¿Es verdad? No le preguntes por ninguna peli A no sé que tenga ¡Ah, vale! Que te dice a ti que no le preguntes a mí De una peli Que si no hago spoiler No, hombre, pero si hago una peli O sea, lo spoiler es de una peli muy antigua No, hombre No, yo no juego películas Y ya te he oído En un breve directo Es que he estado contigo Te he oído soltar spoilers De varios veces Varios veces Trato de que no Pero vamos a... Hombre, de Das O'Key Si te pregunto, Sergio ¿Cuál es el spoiler más grande que crees que has hecho? Yo sé muy bien cuál es el más grande que he hecho Bueno, tengo dos Tengo dos Tengo dos candidatos ¡Ay! Espera, 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 espera ¡Ay! Uno, uno que fue grandioso porque Dije el spoiler sin querer Y al segundo dije Hostia, me di cuenta al segundo, tío ¡Ay! ¿Cuál fue? Es que tampoco, a ver Yo de spoilers grandes No creo que haya hecho mucho spoiler O sea, no recuerdo Quitando ese que ese me la cagé por completo Pero... Pero... No creo... Eso sí, de cosas antiguas he hecho spoilers Por... Sí, o sea, porque ya son antiguas Pero... Pero... A ver... ¿Qué es eso? ¿Imagen? ¿Henrique? A ver... Esa cara, tío Es drogadicto total, tío O sea, es... Eh... No me pongas a prueba Que un día te he visto a competir No, no, no Para ti Victoria, victoria Se le escapan ¡Ah! Bueno, si me emociono Sí, pero... Siempre que... Son ya cosas pasadas Pero... Así, cosas nuevas, nuevas Así, por ejemplo Yo que sé Eh... No sé Cosas nuevas Que están A la orden del día Así, no sé No... No creo que haya hecho No sé Sueño tener un poco de cuidado Pero sí que a veces me emociona hablando Pero... Pero intento tener un poco de cuidado Si... Si me veis un poco raro pronunciando Es porque el aparato me está haciendo todo heridas debajo de la boca Y no puedo moverme porque me hace daño O sea que... Eh... No persiste ni que tengo parálisis facial Ni que... No sé hablar Ni nada parecido, ¿vale? Claro, claro Uh-huh Sí No soy Aznar Ni... Eh... A mí me estiparon la de los otros La de cuáles Hay que... Joder Hostia, Sergio Pero estás... Ay, ¿qué te sabes, eh? Sí, sí, vas 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 Chocotripis Ay, Dios Creo que ya sé Qué referencias usas Ah, sí, sí Sí, no, pero hay una No, buenísima O sea, joder, a ver si... Espera, la puedo sacar aquí Espera, voy a ver si... ¿Cómo la puedo enseñar aquí? Eh... Ah, espera, espera Que la... La puedo... Jajaja Os voy a enseñar la cara que tengo aquí de referencia Un segundito Mira, mira, mira La cara de Michelangelo que tengo ahí Parece que se ha metido algo, ¿sabes? O sea Está guapo, está guapo Sin más, la tontería Eh... Pero que es parte de lo que te gusta a ti Esa pasión Ah, no, sí, joder Hablar, sí, hablar, sí Lo que pasa es que No me gusta hablar cuando son pelis muy, muy recientes A no ser que ponga He hecho vídeos dedicados a películas Que me han hecho mucha rabia Y ahí hay spoilers por todos sitios O sea, me refiero... O sea, y de hecho Ojalá me hubiesen hecho spoiler Para no ir a ver algunas películas, tío Pero... Pero, joder Tengo que me toque ir Y luego preparar un poco de directo de mañana Muy bien, tío Pues nada Un saludo juego Y a tope con el directo, ¿eh? Que últimamente estás a tope ahí con los directos Así que nada Ánimo Un saludito Le voy a hacer esos dientes, ¿eh? O sea, esos dientes así de... De persona normal Con problema de adelantadura A ver un momento Tío, que dentro de poco me quitan el puto aparato ¿Qué ganas tengo? No, no Yo es... Uf... Pensar... Que algún día me lo van a tener que volver a poner Y... Ya... Y ya vencerán Sudor Springs, tío Sí, es que es una putada, ¿eh? Aunque lo llevo bastante mejor cuando lo he adquirido Yo pensaba que lo iba a pasar peor, ¿eh? La verdad, las cosas como son Pensaba que iba a pasar peor Y al final... Bueno... No ha sido tan malo No te pones, tío, a 100 cuando escuchas la música de las tortugas, niña Tío, un ritmazo O sea, es increíble Yo creo que nunca he sido muy, muy fan de las tortugas, igual por eso... No, no, pero afuera de... Fuera de... Por lo fan, eh... Digo... La música O sea... Que empieza con las guitarras eléctricas y el ritmo que tiene y... Es... Es brutal Eso me pasa con algunas cosas Pero me ha gustado luego las tortugas, niña Pero sí Es que a mí, joder Algunas canciones, tío Algunas de Dragon Ball De Caballero del Zodíaco Es que... Hay algunas, tío Hay algunos openings que hay que reconocerles Es que es como... Es maravilloso Es que lo mejor de todo, tío Es que el Dragon Ball, tío Tenía algunos juegos Con unos openings, tío Que podían ser de la serie principal Pero tranquilamente, tío Estaba escuchando la de Final Vault No sé si te acuerdas del juego Que es... Que salía Goku Pues mírate, por favor, la... La banda sonora, tío O sea... Uf... Qué ritmazo Qué pedazo de banda sonora, tío Yo hubiera hecho la escultura de April O'Neill Sí, algún día la haré, la haré O sea, me gusta mucho la de April O'Neill Y también la de Bulma, de Dragon Ball Tengo ganas de hacer también La de... Eh... Gwen Stacy, tío O Spider Gwen Uf... Personaje femenino Que yo creo que es de los que más me gusta Eh... Tengo varios ahí Silk también me gusta bastante Tengo ahí varios pensados y tal Así que... ¡Caera, cara! Yo me pongo loco Es que... Eh, guay, dime No, no Estoy pensando que igual El personaje femenino Que igual me hago yo de aquí A ver, no ahora, pero Ahora estoy con otras mil cosas Me quiero hacer a The Boss De Metal Gear, tío Oh, sí, también Sí Ese que marcó mi adolescencia Es un personaje femenino Sí De verdad Que dices tú Buah, esto sí que mola, tío Sí Realmente hasta ese momento No ha habido mucho referente De personaje femenino, ¿no? Pues por cómo ha sido la cultura Bueno, joder El otro ya vi Recordando, tío Hostia Yo de pequeño quería ser Shena, tío Ah, bueno, Shena Que te digo De videojuegos No, yo no fui fan de la serie Uf Pero de los videojuegos ¿Sabes por qué no me gustó Shena? Ya me acuerdo por qué Porque a mí me gustaba Hércules Porque salían muchos monstruos Pero en Shena Sí Personas contra personas Y yo por eso no fui fan de la serie De uuuh Yo quiero monstruos Sí, puede ser No, no, no No me acuerdo mucho de la serie Sí No me acuerdo mucho de la O sea, tengo así como Flashback Pero lo veía un montón Y luego cuando Ese sería el El primer paso de Marvel, tío Los crossovers Mira dónde estaban, tío En Hércules y Shena, tío Antes de eso Se habrían hecho crossovers Y ya No los ve No sé Y joder Y yo quiero hacerme, tío A A esta Joder Ay A la Alien, tío Esa actriz Ripley Sí, me vuelve loco esa actriz, tío Uf Qué pasada Sí O sea También 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 me gusta mucho, tío Así De personas así Mujeres fuertes, tío La de Teniente O'Neill, tío Esa película Otro que me vuelve loco, tío Uf No sé si has visto Sí Me la puso el otro día O sea Sí En su época que salió y tal Y Va, está bien Está guay O sea Igual No sé Hay algo en cómo está rodada Que es un poco bueno Pero la idea está muy poca, eh Sí A mí me gustó Era Era tipo Mulan, tío Es como Es como Mulan, ¿no? Cuando empezaba a entrenar Y que no le aceptaban Y tal Y al final Es un poco rollo eso, ¿no? Sí, sí Total Hostia Qué bien O sea Joder Qué bien están Hechas esas películas, tío De Mulan Sin necesidad de nada O sea Te ponían ahí a la tía Y Y Y todo el mundo Yo creo que Da igual Quien fueras Quería ser Mulan, tío O sea Era así, tío O Mushu Cualquiera de los dos Que Mushu era puto amo, tío O sea Pero qué película, tío Enemigo Esa canción era la hostia Oh, es que Qué tiempos, tío Por favor Uf ¿Dónde están? Volver A ver dónde está el garrote Ah, esto va Que guay ¿La peli la has visto? ¿La de Mulan? Eh, no La de acción real Esta que hicieron Sí Life action ¿No? ¿Qué tal? No sé Es que no me atrevo a verla O sea Es que Mi recuerdo de Mulan Es demasiado bueno, tío Para que ahora Me la ensucien Y es que encima No sale Mushu, tío Que ya sé que los libros No salen Mushu y tal Y tal Pero, joder, tío Mulan es Mulan, tío Con Mushu O sea Es así Mulan es Mulan Yo quiero a Mushu Yo quiero a Mushu Eh, ¿qué han puesto por aquí? Loco con la Pato Aventuras, tío Pato Aventuras me suena a montón Furro Hostia ¿Sabes qué serie? No puedo verla ahora Y tenía un cariño brutal Fíjate Fíjate que yo O sea Cuando veo cosas antiguas y tal Pues Algunas las veo un poco Ya antiguas en el sentido Ya sabes Pues Sobre todo en el tema La mujer y cosas esas Que se nota ya un poco Cartón, ¿no? Un poco de Hostia Pero hay una Que no No puedo ni siquiera Ver un capítulo, tío De lo machista que es O sea Y me da pena reconocerlo Porque me gusta Dinosaurios ¿Sabes? Que salía un padre Con un hijo Que tocaba todo el día Los huevos ahí No me acuerdo Dinosaurios Joder Vi Y Joder Me puse un capítulo Y de repente A la madre Que si Tú a la cocina Tú no sé qué Digo yo ¿Pero qué es esto? O sea No podía, tío No podía verlo Me costaba Verlo O sea Digo ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué he revisto esto, tío? Con lo que me gustaba esta serie, tío O sea Uff Ya, ya He sufrido He sufrido bastante Ahí sí que Eso ha envejecido muy mal O sea Muy, muy mal Nada pasa con muchas cosas Yo Fíjate De Friends No la había visto en su día O sea Vamos A un capítulo resuelto Y tal Nunca había sido muy tal Y la ves Y en la serie Está guay Y bueno Y que no pasa nada Hay que entenderlo Que en su contexto Claro En aquel momento Era hasta Era hasta innovadora Y Sí Pero claro Lo ves ahora Por ejemplo El tema de la homosexualidad Como la tratan ¿No? Las bromitas De Ay me ha tocado Oh Es muy gay Es que Es muy cacaculo Pedopis ¿Sabes? Sí Pero bueno Es que es producto De esa época Claro Yo Yo intenté Hace un par de años Empezar con Friends Porque todo el mundo Habla de él Y es como Tengo que ver esta serie ¿No? Pero no puedo No He visto dos capítulos Y no puedo con la serie O sea No me hace gracia Las gracias No sé No sé También También tengo que decir Una cosa Que Que he visto varias series Que en sus primeros dos capítulos No he pillado la gracia Entre ellas Por ejemplo Claro Vikingos Por ejemplo No lo aguantaba Al principio Y luego me vicié Como un puto cabrito ¿Sabes? De Vivant Theory ¿Sabes? No sé Y luego De Vivant Theory Es de las series Que más veo O sea Me lo ponía hasta para dormir Pero todos los putos días Repite y repite Y repite Y al principio No lo podía tragar Entonces Igual Tengo que Pues Tengo que tener un poco Más paciencia ¿No? Pero ¿Qué pasa con muchas series De estas series Que al principio Igual no les cofes el punto Yo he empezado a ver Community Que me lo habían recomendado Muchísimo No, The Office Me lo habían recomendado Oh Dios Y Tengo que verla Y tengo que verla O sea Tengo que dar otra oportunidad Empecé a ver ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Pero hay que darle Así como por ejemplo IT Krauss Me enganchó Desde el minuto uno Me pareció graciosísima The Office Todavía no le pillaba El punto del humor Pero bueno Es lo que dices Creo que hay que darles Una oportunidad Sí Sí Es que The Office Me hace mucha gracia El tío El actor principal Me hace mucha gracia No pueden no hacerme Lo que tengo que hacer tío Algún día es Un lightness darnos O generar tío Como terminator Lo he intentado Lo intenté al principio Cuando empecé a esculpir Luego al año Así me parece Que lo intenté otra vez Y también otra vez Y quiero ya hacerlo Otra vez Como para comparar La evolución Del personaje Es muy duro Hacer a Swatch ¿Sí? Sí La verdad es que tengo ganas Ya que no me puedo comprar También figuras de Terminator Pues me lo hago yo ¿Sabes? Que me parece que Hot Toys Ha empezado a vender STLs tío De figuras En vez de la figura en sí A vender Lo que son archivos ¿Ah sí? Sí El negocio del futuro De future It's coming Nada pues Que verán negocio ahí O sea Yo creo que es el negocio del futuro O sea De hecho Yo también tengo Tengo ganas de meterme Un poquito ahí A eso A esculpir figuras Y también venderlas Como digital Porque al final Si no eres una gran Super marca Entre los portes Y todas esas movidas Se te va todo el dinero De la figura ¿Sabes? Entre hacer la figura Los portes Todo Entonces Vendes digital Que cada uno Se esto Se haga la suya ¿Sabes? Y se imprima Y todo guay ¿Sabes? Está genial Y encima te sale Mucho más barata Que por ejemplo Una figura ya impresa Igual te puede costar Yo no sé 600 pavos Y te compras una Una Digamos Un segundito Que voy a quitar mi cámara Te compras una De De STL Igual te cuesta 40 ¿Sabes? O 30 Y ya te digo O sea A mi me pasa El STL Daniel Ver de sus modelos Y vamos Pago lo que sea Y no solo para eso Sino luego también Para aprender ¿Sabes? Que te das Puedes imprimir Y también puedes Para aprender Un poco Cómo funciona ¿Sabes? Sí, sí Para ver un poco Cómo te han hecho O cómo Sí, sí Eso es Uy, va Que habéis puesto Por aquí Partid Hebring No me compares con Juan El Final Vault Vault Juego mítico De Vault No, perdón Vault Es ¿No? Vault Así con B ¿No? Sí, ¿no? Creo que sí Sí, no No es Vault Es Sí, era Sí, creo que sí Me parece muy raro Que Raúl No haya saltado Con la frase mítica De la película ¿Cuál? Ah, chúpame la Pues Bingo Hay que empezar Hay que ser Menos revisionista Con esos temas Porque si no Empezamos Por quemar a Shakespeare No, pero totalmente Yo Vamos Soy totalmente Partidario de De eso De Ver el contexto En el que estamos Viendo las series Y películas Pero os digo De verdad O sea Yo creo que soy En el sentido De cuando veo algo Muy exagerado Digo Hostia Esto es un poco mierda Y si veo algo Que está fuera de contexto Pues digo Esto está metido Con calzador Pero es que esa serie Ni aunque Poniéndote en sus En los 90 O en los 80 No sé cuándo Se haría Pero es que Fue Bueno, por lo menos El capítulo que vi yo Cuidado Igual Vi justo Un nuevo atal Pero el capítulo que vi yo Era cada 5 segundos Tío Soltaba cada burrada Pero en el sentido De que Parecía casi Humor negro Con Con ese tema Con el tema De Uf Es Esto El rincón De Pepegun Muchas gracias Por la raid Muchísimas gracias Hola Muy buenas Y me parecía Ostras Por eso Por eso digo Y ya Os digo de verdad Que yo con esos temas En el sentido de que A mi que hagan un chiste Sobre esos temas Para mi me parece un chiste Y punto Y tal Pero Pero es que Era tan constante Tan constante Que dices Es que ya Pasa de ser chiste A ser una constante Un mensaje Ya Constante Eso es Lo mismo digo Cuando Con estos mensajes Feministas De las películas Y tal Que una cosa Es que digas algo Digas Vale Pues has dicho algo Pero Otra es que Toda película Están repitiendo Ciertos conceptos Tal Dices No metas con calzados Lo mismo Pero al contrario Un poco Al contrario Por eso Y le tengo mucho cariño Ya sabéis Que le tengo mucho Cariño A la serie La peli de Mulan Estaba bien introducida Por Muy sutilmente Que Shang se enamoraba De Mulan Cuando era un tío Tendré que ver Tendré que mirar A ver la peli Lo que pasa que A ver El trailer La tía Me gustaba como Mulan Como la actriz Me gustaba como Mulan Pero Pero eso Entre que faltaba mucho Se convertía en una gaviota Y se Y Y no sé Había cosas un poco raras Dije Tengo miedo Tengo miedo O sea No quiero extrapolar Mi imagen de Mulan ¿Sabes? O sea Porque además Que Mulan Yo creo que En muchas infancias Ha sido como algo Súper importante Yo creo O sea Entonces Dos capítulos de Fren Y más Si son los primeros No tiene nada que ver Nada que Que más adelante cambia Pues considerar Machista Fren Y Joder Pero Debió en teoría No es machista ¿Dónde se ve? Joder Pero si Están constantemente Digamos Diciendo a las chicas Que ellas Eso Pueden hacer cualquier cosa Como si En la ciencia Por ejemplo Están hablando de la ciencia ¿No? Pero Que realmente pueden hacer Lo que veo De Debiu en teoría Con quien se mete Con el gremio Con el grupo que se mete Sobre todo Es con nosotros Con los frikis ¿Sabes? O sea Se ríe de los frikis Constantemente O sea Ese es con el grupo Realmente que se mete De Debiu en teoría O sea Yo hay machismo No veo ni O sea Vamos No sé Igual a una Vamos Yo por lo menos De hecho Siempre reivindican Que la mujer Puede hacer Lo que sea Ellos hablan En concreto De la ciencia Pero Que eso Que pueden llegar A donde sea Incluso También hay Un puntito reivindicativo Que sueltan Que si Esa mujer No puede ascender Porque es una mujer No sé O sea Tiene un punto reivindicativo O sea Me refiero Que no veo Yo Fren Los dos capítulos Que vi Soltaban algunas cositas O sea No sé Bueno No puedo No puedo juzgar Pero Pero A ver También hay que decir Joder Que Fren Lleva veintipico años Que salió Debiu en teoría Es mucho más Eh Ah Howard es machista Pero sí Pero joder Pero Howard tío Es humor total O sea Pero joder Pero eso no es Joder Sí Pero es el típico Pringao Que quiere ligar Y no tiene Ni puta idea de ligar O sea Que todas le rechazan O sea Ah bueno Que Fren Puede ser Yo de Fren No puedo hablar mucho Por eso digo Que igual que Que los de Fren Son esos Esa clase Pringao Y no sé qué Pero es que Literalmente Howard es Es No es que sea machista Sino que Como no se come Ni un rosco Y es el típico Que va diciendo Que se come Bueno Que se liga Todas tías O sea Es el típico Pringao O sea Realmente se está riendo Del grupo De ese De los De ese tipo De gente O sea Realmente Es justo al contrario Veo yo Que se ríe De él No No hace apología Al machismo Justamente se ríe De ese De ese De ese tipo De personas O sea Si si vale No había pensado En ese En ese Pero vamos Pero claro Los tiempos En los que ha salido La serie Son muy distintas También O sea Que De mi anterior Es muy Hace diez años Me parece O algo así Y la otra Es hace veintipico años Entonces pues bueno Son épocas muy muy distintas En ese sentido O sea Pues ya te digo Yo no puedo Juzgar yo Friend mucho Yo he dicho Que no me gusta Por dos capítulos Porque no me Pero también he dicho Que eso Que muchas series Que ahora me encantan No pude aguantar Los primeros dos capítulos O sea No los pude ver Entonces Soy Mi opinión Ahora mismo Sobre Fred No O sea Vamos Mi puto caso Espera ¿Qué pasa con Especial? Un momentito Somos dos Ah somos dos No pasa nada Hombre Pero La intención Es lo que cuenta Hombre Y además Ya sabes Quién soy ¿Eh? ¿Cómo que Que sé quién? O sea Que avatar Sí o sea Te conozco del rincón De Pepelu Pero personalmente O sea Con el nombre y tal No No Coño Vale Me cago en la Vale Vale Coño José Luis Es verdad Joder Madre mía Como tengo cerebro Vale Vale Si si Dios Es que tengo un cacao De avatares Es que Además hay personas Ayer No ayer no En el anterior directo Tío Uno se llamaba No sé cómo En Twitch En Youtube De otra forma En Discord De otra forma Joder Y la misma persona Tenía cuatro Cuatro números De usuario Y era como Para pegarse un tiro Y Si si Joder Si Claro que Claro que Claro que Claro que Tío A quién llamas Freaky Freaky Yo me llamo Distinto En Discord Si si Es que Es que al final Es un caos Es un caos Seguir un poco A la gente Porque Porque Ostras Os llamáis distinto Y lo que En un sitio Es una cosa Luego en otra Es otra Y joder Mi cabeza Ya explota Es demasiada Información Pobre Alfonso Te hemos dejado Ahí Callao Concentrado No 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 Estoy Concentrado Ahí Haciendo Mis cosas Turbias Ahí Ahí está Y ahora Ya empieza a dar Un poco Cosa Como Como El muñecajo Este El muñecajo De la película Tío Es que Dan miedo Los Esto de la película Dan miedo Las tortugas De la película Esos dientes gigantes Tío Que yo no sé Quién Quién les puso Pero al final Se ha vuelto Un mitico Ha sido un stream Solitario Con el Sekiro Joder El Sekiro Madre mía No sé si me pondré Algún día más Con ese juego El otro Ya sabes Que estuve jugando A uno de estos De Dark Souls Tío Con estos Con Raúl y tal Y ya está He dejado aparcado El juego Lo he emponsado No quiero saber No quiero saber No quiero saber No quiero saber Vale, vale Este es algún Pero, pero Pero, pero, pero Opinión controvertida Prefiero las tortugas De la última peli A mí las He dicho, eh Las de la última peli Me encantan O sea Me encantan Lo que pasa Es que tengo un punto De nostalgia Y muy fuerte Con las viejas Pero las Me encantan De hecho Estaba haciendo Las tortugas ninja De las nuevas Antes que esta O sea Tengo ahí Media tortuga Ya hecha O sea A ver si la acabo Estoy Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que No jodas Tío Hostia Pero eso es real Madre mía ¿Pasa? Ay Dios Que Supongo que sea La peli Un frame de la peli En el que La tortuga se ríe Pero dentro De la boca De la tortuga Hay un agujero Que se ve en la boca Del 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 actor Que está debajo Y los dos Están riendo Hay como una boca Dentro de una boca Como un alien ¿Sabes? Hostias Es ¡Uh! Es creepy Sí, sí, sí Sobrado Joder Tu primera vez No La segunda La primera vez Fue cuando Me pasé hasta el jefe Hasta el punto del jefe Luego empecé con el jefe Y es entonces Cuando he dicho Que te den posaco Es que No es Pero no es por el jefe Estaba hablando Otro día Es que Con el jefe Utilizas Esto Como Digamos Botiquines Digamos Los botiquines De Dark Souls Y Bueno Dark Souls No es Demon's Souls Pero Si gastas Todos los botiquines En el combate Contra el jefe Luego tienes que Volver a farmear Para volver A ir al jefe ¿Sabes? Lo que te digo Y es que es una mierda Tío O sea Al final Gastas El doble tiempo Tío Y entro a farmear De nuevo Para ir otra vez Al jefe Tío Y dije Va a farmear Tu abuela Y ya está Y ahí se queda A mi todo lo que sea Farmear Tío No me gusta nada Solo farmeo Coleccionables Miedo es poco Es aprender A jugar Te lo dice un banco Si pero Pero para aprender a jugar O sea Por ejemplo Si me quitas Lo de O por ejemplo Me pones El jefe De prácticas O sea De prácticas En el sentido De que Puedes hacer unas prácticas Sin que te quiten Botiquines Y tal Bueno Son las hierbas Pero llamemos botiquines A mi no me importa Jugar 200 veces Contra el jefe Y que Eso Aprender a jugar Como tú dices Pero lo que No quiero hacer Tío Es ir Una vez al jefe Gastar todo Tener que volver A recorrer todo Para volver al jefe Para que gaste todo otra vez Para volver a Es que Eso me parece Horrible O sea Me parece Horribilante Pero que jefe El primero El primero El de las babosas Esas Que tiene Vamos Que se regeneran las babosas Y se regenera su vida No sé No sé No sé cómo se acaba con él Pero bueno Supongo que En algún momento Se acabarán las babosas De regenerar O no sé Pero bueno Como me han dicho Que en Dark Souls Los viales Vuelven Pues le voy a dar Una oportunidad a Dark Souls Demon Souls Que le den posazo Pero Dark Souls Le voy a dar Una oportunidad Solamente por esa tontería Pero eso es alargar El juego Artificialmente O sea De forma totalmente artificial Ah Dices Dark Souls No sé Quiro No Demon Souls Demon Souls El que El que gasta Es Demon Souls Bueno Y Bloodborne También gastaba Lo que pasa que Por obligación Porque tenía Tenía que hacer Una review Y tal Pues tuve que pasármelo ahí Y tuve que tragarme ahí Mis noches Y tal Pero la verdad Que otro Que me parece un juegazo Y una forma estúpida Lo del farmeo Me parece una forma estúpida De joder el juego Pero vamos O sea Pero bastante grande Y me parece un juegazo Vamos Si no de De 9,5 De De Por ahí Pero luego te ponen eso Y ya está Tío No me gusta en absoluto Pero lo mismo digo Por ejemplo A Assassin's Creed Yo que sé Uno que me haya gustado Eso de que tengas que subir En los últimos El nivel A no sé cuánto Para ir a no sé qué zona Eso me parece De nuevo Tener que combatir Y hacer historias De forma totalmente artificial Simplemente Gastar tiempo Para eso Para retenerte ahí Tiempo O sea En vez de dejarte Seguir con las misiones principales O lo que sea Eso O bueno O llevando al ámbito De micropagos Llevando al ámbito De micropagos O bien Metes 20 horas Haciendo no sé qué O pagas 10 euritos Que con eso Te desbloqueamos El siguiente nivel Para pasar A no sé dónde ¿No? Eso Eso Lo mismo De forma artificial Pero en ese caso Solamente para Para el dinero ¿No? Para que la gente Gaste dinero ahí En tu juego Entonces me parece un poco No sé No soy muy fan De esas políticas La verdad Es un poco Ah El demos es durillo Sí O sea Joder Pero lo que me da pena Es que Entre jefe y jefe El hueco O sea El hueco El tramo que hay Me encanta Me he estado divirtiendo Un montón Pero luego He llegado al jefe He visto lo de la mierda esta Y ataba por culo Ya está Es que no quiero saber nada Y eso que me estaba gustando Un montón Pero bueno Lo que más me jode Es haber Pagos 70 pavos Por esa mierda Bueno Lo pagué Porque tuve que pagarlo Al comprar la P5 Pero vamos Por eso no me gusta Me gusta el Sekiro Porque salvo excepciones Son batallas De desgaste De ser inteligente Sí El Sekiro es muy de ritmo ¿Tú has jugado el Sekiro? Alfonso No Hostia Igual te gustaría Es muy rítmico Tío Parece como que Al final parece Como que estás tocando Como una especie de batería ¿Sabes? Como Te pega Choque Choque Bloqueo O sea Es como un ritmo Al final Llevas como un ritmo ¿Sabes? Y está guay Pero eso sí Hasta pillar el ritmo O sea El bloqueo El bloqueo es la clave Y la verdad Es bastante guapo Oye Y habrás juego Al esto Al juego De las olimpiadas Que está en Google Al juego De las olimpiadas Que está en Google Qué miedo me das No sé de qué me hablas No Entras en Google En la portada Clicas Y tienes un juego De las olimpiadas Ah No No tenía ni idea Está muy guapo Si la gente No hay jugado Jugarlo Está muy guapo Muy currado En el último capítulo Me quedé sin pies Pero eso no lo sabía Dios No sé quién me dijo De clase tío Y me traumatizó tío ¿De qué? Que Oliver no tenía piernas Eso es todo un rumor Es un fake No es No Pero si He visto el tramo De la serie O sea La foto No pero Que hicieron Sí Pero es un fotomontaje No es real Ah No es real No Soy un punto más feliz Ahora mismo Ahí tenéis Si queréis entrar en Discord Ahí tenéis el link Otro juego que tiene peleas Metal Gear Rising Sí ¿Ves? Otro defensor Fui yo de Metal Gear Rising Y le echaron pestes Vamos A tu tiplen O sea Y ahora es un juegazo Siempre No digo por ti Digo en general Por la gente Y otro El Zelda The Wind Waker Yo en su día A mí me encantó Y le echaron pestes Por todas partes Y ahora de repente Es un juegazo Y no sé qué ¿Cómo cambia La opinión de un producto Según cuando lo veas? Es increíble Lo que se dicen Los productos de culto ¿Sabes? Que en su tiempo Fueron una puta mierda Y de repente Se han vuelto como Súper buenos Oye ¿Y cuándo vamos a hacer Tío de ver Ver un esto Una peli aquí de Prime Con gente O comentando Ah Eso De puta madre Tío Quiero probar Sí Sí Haciendo comentarios O sea Ahora porque Estoy como Como en las gafas Estoy ahora muy concentrado En el tema No Ahora no Pero No 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 Lo sé Lo sé Ya sé que dices Ahora no Me refiero que Creo que me apete Pero que Que me gusta Porque es el rollo De estar comentando La jugada Y estoy diciendo Ahora estoy como Más atento A Pero sí Sí Es lo que me apetece Es que Pues yo Soy muy de comentar La jugada Y decir Mucha estupidez No problem Lo malo es que Lo que se hace Ahí en Twitch Se queda en Twitch O sea Porque Solo Twitch Tiene las Las Políticas No Los derechos De las películas De Prime ¿Sabes? Entonces solo se puede ver En Twitch Ya que no puedes Subirlo a YouTube Ni nada A veces ¿No? Eso es Sí Me has pagado Me la has pegado Maldito Hostias Es que Esa serie Tío No pasa nunca nada Un balón Cruzando el campo Tres capítulos Y cuando cruzaba Paraba Buah Eso era el de Spiderman Tío Me encanta Sí pero Te diré Te diré una cosa Hace Hace No me acuerdo Cuando fue Hace unos meses O bueno No Más No Hace bastante más Pero bueno Que da igual Decía ¿Por qué me enganchaba Tanto pequeño? Y justo Pille un capítulo Que salía Marlenders A punto de chutar A portería Que le estaba esperando En la portería Benjamin Price Los nombres esos cambiados Que además no se llamaban así En la serie Es pusieron nombres así Súper sonoros Y de repente Veo una escena Es de Marlenders Tiraba en diagonal Levantando la pierna El balón bajando A cámara lenta En plan Espera Price ¿Sabes? Espera Price Prepárate No sé qué le dice Y de repente Vienen todas líneas cenéticas Unas acuarelas Y de repente Le metes Es típico que hacía La pierna Varias veces El golpe de Y de repente Sale un destello De la leche Y de repente Aparecen Las manos de Benji Price Sobre el balón Que había salido ¿Sabes? Que no lo has visto Porque de repente Ves que ha salido Y le detiene Antes de que dispare Sobre ¿Sabes? Y ves la imagen Brutal Del tío pegando la pata Al balón Y el otro ya Con las manos puestas En el balón ¿Sabes? Y el otro se cae al suelo Y dices ¿Pero qué motivada? ¿Qué acaba de pasar? Ya sé que es una flipada Y que no tiene ningún sentido Pero Buah O sea Era como muy Claro Ahora que es Sabiendo cosas de dibujo De acting De línea Todo eso En las nuevas versiones De la serie Se han perdido Se ha perdido totalmente O sea Las exageradas Con las poses Con la dinámica Con el color Claro Que era un poco Lo que nos hacía fliparnos Totalmente Y real Y eso se ha perdido Se vuelve todo muy realista Y el fútbol realista Es más aburrido Tío La gente no vuela No salta No salta 12 metros No Totalmente ¿Sabes? Que el otro ya hicieron La chilena de esto ¿No? De Oliver y Benji La doble chilena En real ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Metió en gol así Tío Madre mía Que pasada Se ha llevado años Pero lo ha conseguido A ver A ver qué ponen por aquí Eso viene a raíz de una teoría De cómo era el final de la serie O el Ah, el meme Directamente Ah Pues me hacéis un poco feliz La verdad Me hacéis un poco feliz Porque yo ya estaba traumatizado Digo, no me juegas, hombre Pobre Yo creo que en España En España solo salieron Bueno, no es en España De esa primera versión de la serie Solo hicieron como hasta ahí No hicieron Bueno, no hicieron más Y luego volvieron a hacer un reboot de la serie Y ya empezaron a avanzar más en la historia Pero No sé Yo en su día me compré los cómics también Y eran igual de flipados que la serie original Entonces yo creo que en la medida que la han ido Como reponiendo sucesidas veces Han ido haciendo la cada vez menos flipada Sí Y dices, pues no entiendo Pues si la gracia de esto era Que es una flipada Sí Bueno, yo El que ha mejorado mucho, tío Y no sé si has visto Pero el Dragon Ball Super, tío Los últimos capítulos, tío Eso de De la exageración Eso de La motivada que dices tú O sea, en los últimos capítulos Era brutal, eh El Dragon Ball Super, tío O sea Yo sigo viendo el último capítulo ¿Anime? ¿Anime o...? Sí, sí El anime, sí, sí El anime, sí, sí Ah, vale Y sigue siendo, tío O sea, yo no puedo parar de ver el último capítulo de Dragon Ball Super, tío Es increíble, tío No sé si lo has visto No sé si... Sí, sí, sí Sí, ¿no? Sí, lo vi en su día Sí, sí Joder Total Es increíble Y la música, tío Es que la banda sonora Es que es increíble Uff Es una pena, ¿no? Porque ¿qué pasa con la serie? ¿No la van a seguir o qué? ¿Qué por qué es el rollo? No sé El tema, ¿no? Bueno Sí, el manga sigue Y de hecho ya Vegetta tiene otra transformación Y todas De eches Y tal Mira, esto sí que es spoiler Mira Se puede considerar que ha hecho spoiler Pero bueno O sea que el manga ya salió ¿Veis? ¿Veis? Así es, eh Sergio es así Bueno, esto no pasa nada Total Bueno, total No, no, no Se ha dicho Hace una semana Sí, no Pero, a ver Salió en esto En Twitter Todo el mundo estaba hablando de ello De hecho me hicieron spoiler a mí Porque no he llegado a esa parte de manga Así que Me hicieron a mí Que al final Os hago spoiler De las siguientes evoluciones De Dragon Ball Pelo morado Pelo blanco Pelo rojo Pelo azul Azul castaño Lila Y blanco Ya está Esas son todas las evoluciones Que va a tener Vegetta y Goku Y los compañeros O sea Sí Como que ya podrían Ya podrían inventar alguna otra cosa Sí Sí, la verdad que sí Se ha quedado Se ha quedado un poco estancado En ese sentido Además los niveles de poder Ya no tienen sentido Y Bueno Hay muchas cosas que no tienen sentido O sea Pero Pero bueno La animación sigue siendo guapa Y siempre está Dragon Ball Z Por ahí Dragon Ball original Para complacernos Así que Bueno Total Joder Es que A veces tío Me apetece Tío Cogerme una No sé Unas patatas fritas tío Y ponerme aquí Las películas Dragon Ball original Como hacía de crío O sea De estas de bolsa O unas pipas O lo que sea Y tumbarme la butaca Y Si tuviera butaca Y Y esto Y ponerme a ver Jajaja Si tuviera butaca Jajaja 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 Maldita sea Jajaja 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 Ay dios Que triste Que la ilusión de uno La mayor ilusión Sea tener una butaca O sea Es increíble Cada uno Tiene la ilusión Que tiene Aquí No hay que jugar Si Bueno La ilusión es Que quiere una mansión Y no sé qué Jajaja 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 Pues Jajaja 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 No pero Joder Tengo unas ganas Tío De mudarme Algún día Y Y eso Y poner un Comedocito Ahí Uff Que gusto Tío Voy a disfrutar Como un crío Eso Y quitar El puto Horror De gotelé Uff Quemaría Este piso Te juro El gotelé Saca lo peor De mí Que salga Estas noticias ¿Sabes? Soy Aficionado a internet Y odio el gotelé ¿Sabes? Así Así Tu cara De 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 youtuber Encima era youtuber Encima era youtuber Sí, sí Ahora saldría eso O sea Sobrao Hombre Hombre Que le tienen un asco A los youtubers Ahora se están juntando Poco a poco Porque les interesa ¿Sabes? Porque ven que Hay un mercado ahí Que tienen que pillar ¿Sabes? Pero Hasta hace poco Tío Y que es imparable Eso es Es imparable O sea Y me alegro ¿Qué cojones? O sea Que se gasten ahí Millonadas Haciendo platos Para difundir sus mentiras Y total Que te llegan un pringado Con una cámara web Y se vean más que tú A la tapa Sí Sí Porque es devolverle un poco Debo practicar esto Eso es Exactamente Exactamente Lo malo es que Poco a poco Se va trasladando Esa mierda aquí Y pues Vamos a tener Dentro de poco Pues en todo internet Pues como era antes La televisión ¿No? Pero bueno Ya eso Eso ya Sí Sí que es inevitable Sí Como diría Smith ¿Verdad? Es inevitable Exactamente Matrix Tío Toco volver a verlo ¿Eh? ¿Tienes ganas De ganar nueva? Matrix 4 Mucho tío Soy muy fan De Keanu Soy muy fan Yo de pequeño Iba con una camiseta Tío De Keanu De una cara de Keanu O sea Yo era Vamos Mega fan De hecho Me la dicen Salgo tío Le dije Quiero esta foto En esta camiseta Y la quiero ya Quiero tu motocicleta Con tus pantalones Oh Speed Tío ¿Cuál? Speed La que estabas cantando Ah Joder ¿Habéis conocido La banda ¿Habéis conocido la banda de sol? Sí, sí Ahí A ver Me ponen A ver El mejor Metal Gear Es muy bueno El 1 Es muy bueno A pesar de los poligonazos Ah, bueno ¿Has visto La liada Del juego de Abandoned Con Kojima No sé si te haces ¿Qué? Joder Bueno Te cuento así Muy resumido Salió un juego de terror Y en el juego de terror Los árboles Hacían como una referencia A PT Que fue un juego Cancelado por Konami Que iba a hacer Kojima Me flipaba Sí Entonces Empezaban las teorías De que ese juego Lo iba a hacer Kojima Pero Más tarde Bueno Se rumoreó Se rumoreó Nadie desmentía nada Con lo que el rumor Cada vez cogía más fuerza Y de repente Un día iban a sacar un trailer Los del juego Iban a sacar un trailer Pero el trailer Tenías que descargarte La Playstation Un juego para ver el trailer Era Es una cosa muy Kojima ¿Sabes? Como una cosa rara De decir Esto no es habitual ¿Sabes? Entonces los rumores Todavía se extendieron más Y el día del trailer Va y suelta el jefe Del proyecto No hay trailer Sino que sale Desmintiendo De que no es Kojima El que hace Y que el trailer Lo van a posponer Entonces todo el mundo Otra vez hablando del juego No se que Y ahora resulta Que después de asegurar Que no es Kojima Y no se que Meten una imagen Con un tío de fondo Con un parche Que es el de Metal Gear Solid 5 O sea Y encima unas letras Que están difuminadas Que es típico Que pone Created by Hideo Kojima O cosas así Que pone Kojima ¿Sabes? Con su poca autoestima ¿Sabes? Pues eso Como en todos lados pone Created o directed By Hideo Kojima Pues esas letras Están difuminadas Y parece que pone eso Como algo de Kojima ¿No? Y como se han empezado Los rumores otra vez A expandir Que si es Kojima El que vuelve Con un Silent Hill No se que Ahora de repente En la misma foto Hay una puerta Que salía en Silent Hill La puerta Entonces Los rumores ahora Están que explotan De que Kojima Está trabajando En ese juego Que es Silent Hill O sea Joder Vamos Es que fíjate La tontería Que el juego No tiene nada de publicidad Y solamente convencionar Kojima Se está haciendo De oro en publicidad Solamente Porque Kojima Este de por medio Y vamos Es que es increíble Las teorías Que se cuentan Algo tendrá que ver Kojima Por si no Ya habría salido Eso es Eso es A mi eso me da Kojima tiene que ver algo Porque no ha salido A desmentirlo Tío O sea Eso me da a mi Entonces Ojalá que sea un Silent Hill O sea Joder Un Silent Hill Ahora tío Uff La gente lleva pidiendo Un Silent Hill Ni Cell Sí Sí Y el PT Era el Silent Hill Tío O sea Y le cancelaron Tío Joder Que lastima ¿Por qué pasó Lo del PT? Ya no me acuerdo Porque No Porque Porque Kojima y Konami Estaban a leches Entonces Metal Gear Por ejemplo No le dejaron terminar el juego Salió sin terminar De hecho salió un DLC Explicando el supuesto final Pero con animáticas O sea Con dibujos animáticas ¿Sabes lo que te digo? O sea Con dibujos Pero ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Explicando el final O sea Tócate los Los Vamos Es que le echaron A Kojima Seis meses antes de terminar El proyecto De Metal Gear O sea Y entonces Kojima Pues El 5 El 5 Si el 5 Eso es El 5 Entonces Kojima estaba mosqueado Se dejaron de seguir En todas las redes sociales No se que Salió de allá Se montó su propio estudio Y tal Y ahora resulta Que el año pasado Salió unas Como Como se llaman Rumores Unos rumores De que Habían vuelto A ser amiguitos Se siguieron en las redes sociales No se que Y que Empezaron a trabajar En un Silent Hill Y en el Metal Gear Y tal Entonces No se supo nada más Pero igual Es este proyectillo Que están haciendo Aunque también te digo El primer trailer Del proyecto este Que ha salido Es el trailer Menos Kojima Que existe O sea Es un trailer malo Pero malo O sea Y claro Yo me extraño mucho Que Kojima Este detrás de ese trailer O sea Me extraña Un poco Pero bueno Todo puede ser O sea No lo sé Igual es producido Simplemente por Kojima O sea Que no está haciendo el juego Sino Es como productor ¿Sabes? O sea Puede ser también Pero bueno La cosa es que la historia Que se ha montado ahí Alrededor O sea Que siempre está Está guapo Cada vez que Kojima Está ahí por medio Tío Y ahí Hay un problema Sí Pero se crea como un Algo guapo ¿Sabes? Como un No sé No sé Una sensación guapa Como que la gente Aunque le tengas asco Tío Se crea como un No sé cómo decirlo Está guapo Sí, sí Brazal Brazal ¿Qué tal la sensación Del Del directo ahí Con las VR Bueno Bien A ver Si en realidad Como yo estoy aquí Todo happy De vez en cuando Me levanto las bajas A ver si ha habido Algún comentario Que ha habido Pues eso De Perayo Raúl y de Henry Que han comentado Muy majetes Pero Pero nada Muy tranquilo La verdad que Guay Guay, guay Sí, sí Vale En cuanto te pongas ahí Las ventanas ahí delante Vamos A tope Y sobre todo Bueno pues De nada Las compañías Siempre les agradecer ¿Verdad? Ah, qué bonito Hombre Sí, sí Siempre está Siempre está guay Siempre Últimamente Acabo Acabo, tío Soltando Joder Otro día, tío Que me Sacaron el tema Hoy no me voy a sacar el tema Pero Me sacaron el tema De la última película De Spiderman, tío Exploté No pude No pude con esa película ¿Tú has visto? ¿La de Far from Home o no? Sí Sí Porque es todo Anti-Spiderman, tío Que Que hay O sea No sé Lo primero Spiderman Sin estar Lanzando Telaeñas Por ahí Por Nueva York, tío No es Spiderman Luego, bueno Cosillas como por ejemplo Que Spiderman Trata de que Su identidad No se descubra Y el tío Se va con Misteria A tomar un café Y se quita la máscara ¿Sabes? A un bar Entonces Es un poco Y eso que Tom Holland Me gusta Ya dije que Tom Holland Me gusta Y el otro El Gilehard ese Me gusta mucho también No sé si a ti Te mola ese actor Sí Es buen actor Sí A mí me gusta mucho Ese actor Pero bueno Todo lo que hay Alrededor, tío Uf Y los amigos Y Y MJ Y Y todo Y lo que más me extraña Es Teniendo un producto Como Far From Home Tío Ay, perdón Into the Spider-Verse Que es un Spiderman Tan Spiderman Que haya Far From Home Que es tan poco Spiderman O sea Porque el ¿Has visto Into the Spider-Verse? Sí, ¿no? O sea, supongo que sí 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 Es tan Spiderman Y tan visualmente brutal Lo que más es que ¿Sabes la pena? Que una hace mil millones Y la otra se queda, tío Con cincuenta millones De recaudación O sea, es La gente Y yo he escuchado, eh O sea Yo he escuchado que La de No voy a ir a abrir al cine La animación Porque es de animación O sea, como Un desprecio No No digo a propósito, eh Incosciente Pero Que Nuestra cultura Por lo menos aquí en España, eh Que cuando vemos algo a la animación Le quitamos valor ¿Sabes? En vez de decir Oh, qué guapo No voy a pagar Cinco pavos por una animación Y digo ¿Por qué no? Yo cuando fui Te juro que disfruté En el puto cine O sea Y fui un día Que estaba chungo, eh O sea Que estaba Pensaba que no iba a disfrutar nada Y esa película, tío Me sacó No sé Sacó mi yo de crío Y a disfrutar Como Increíble O sea Increíble Wow, yo le tengo que reconocer Que esa peri Fue súper original Porque es verdad Que no es para todos los públicos Sobre todo teniendo en cuenta El tipo de público Que consume Cosas de superhéroes Pero imagínate tú Ponerte a un padre Con un hijo Ahí a ver esa película Creo que Tiene cosillas, tío Que para los mayores Entienden, ¿sabes? Y otras cosillas que Los hijos Entienden O mejor dicho Cosas que los hijos No entienden Los mayores, sí ¿Sabes? Y yo creo que puede ver Un poco ambos públicos Es un poco como Los dibujos de antes O los Simpsons, por ejemplo Que tú ves de niño Y dices Jaja, qué gracieta No sé qué Y de repente hay una crítica social Por detrás Que cuando eres mayor Dices Madre mía, chaval Qué salvajada ¿Sabes? Entonces Creo que tiene un poco Las dos vertientes ¿No? Un poquillo Aunque claro Si, si, si Pero la gente que quiere Igual Pero Si, sabrá hablar Y todo Ya, ya verás Que la gente que quiere Ver mucho Petits de superhéroes Quiere ver efectos especiales Ah, sí, sí De cine para vomiteros Sí, sí Que para ellos Igual el cine de animación No es lo que Pero bueno Sí, que es una tontería Sí Pues Los Pues mírate Mírate la de Los Michael Me parece que es Los Mitchell O no sé qué Ah, guapísimo 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 No lo he visto Pero he visto el tráiler Y son de los creadores Y Tiene una pinta increíble Es de los que Es muy original Es muy original Nos gustó muchísimo Es que eso Para mí tiene un valor Increíble ¿Sabes? Ese tipo de contenido Tiene un valor De Que lo ves y dices Es que esto yo no lo he visto Antes ¿Sabes? Es increíble Y es una lástima Es una película Es una película Muy cachonda A ver Esta animación Sin más Pero 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 Está Me gustó Ya te digo que nos gustó Como yo Lo pasamos Y la Por ejemplo La Broly Por ejemplo La animación Tío O sea Creo que deberíamos valorar más Tío El trabajo que hay detrás O sea Eso seguramente En otros sitios En otros países Esas películas Habrán Calabú bastante Hondo Tío Y En cambio Por aquí Seguramente Pues eso Es de dibujos Voy a pagar yo Por una de dibujos ¿Sabes? O sea Es un poco Ya Es verdad que no es esa cultura A ver yo Y Me lo aplico a mi mismo Porque yo ir a ver Una peli Dragon Ball Al cine Uff Uff Y es menuda chorrada Menuda chorrada ¿Y por qué no? Sí No no Totalmente No que muchas veces Que yo siempre digo Que son cosas culturales Que yo también tengo inculcadas Muchas de ellas O sea que No es una crítica Hacia los demás No no Es que muchas cosas Aunque tú y yo Trabajamos en el sector ¿Sabes? Da igual a veces Que trabajes Y que valores Porque Inconscientemente Tienes esa mierda Metida en la cabeza O sea Como lo que todos Te hemos metido ¿No? Por cultura Y te hace frente A lo que tú De verdad crees ¿No? O sea Yo cuando Joder Cuando vi El de Spiderman Por desgracia Pensé lo mismo O sea Soy culpable Y fui a verla Tío Y acabé Tío Llorando de alegría Tío De salir Y fui un día de mierda O sea De esos que dices Tío Me quiero morir ¿Sabes? Un día Y fui Y salí con una sonrisa Y decir Madre mía tío No he visto mejor película Aquí O sea Increíble O sea Oye Bueno La tortuga retrasada Va cogiendo forma Poco a poco Mándame Mándame luego Una captura Bueno Si No No Ahora Sí Sí Ahora En cuanto Cerremos Sí Sí Te enseño Y tal Pero va cogiendo formilla De hecho Me parece Voy a abrir la anterior tortuga Que tenía aquí En directo Me parece O dos Y me parece Que tenía menos forma Que esto O sea Que Últimamente me está gustando Tío Hacer cosas muy diferentes O sea Me refiero No muy diferentes O sea Sí un poco La línea Pero es Es muy diferente A lo que suelo hacer Normalmente Y me mola un montón Tío Me mola mucho Tanto que si Con la mano Andas con líos Pues oye Tío A lo mejor Es disfrutar Un rato ¿Verdad? Totalmente Totalmente Sí Totalmente Lo malo es que Claro Como artista Tienes que estar Activo en las redes sociales Y siempre Terminar trabajos Es mejor Pero Pero como Alternativa Digamos A eso A que cuando no puedes Esculpir y tal Hacer cositas Así Diferentes Joder Está Es increíble O sea A mí el logro ese También me está gustando Aunque al final Está con la pose Dándole más vueltas Que Que la leche Pero bueno Y los ya Oye Y me tienes que decir Al final La impresora Que A ver Vamos Hay que incluir Ah Hombre Pues sí Sí Lo que pasa es que necesitaba Que necesitaba un poco de paz O sea Quiero dedicarle tiempo Y mimo Y no he tenido Si has visto He estado Fuera Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Con mil historias Y necesito Una semana Que sepa Que voy a estar aquí 100% del tiempo Y También te diré Que Tengo que Tengo que Tengo que hacerlo De los cortes O otra Sabes porque Bueno cuando Me lo viste Tal Me dijiste Cambiarle los cortes Y tengo que como Volver a plantearlo Solo me queda eso Que es una chorrada Pero es como que Uh Entre Que he estado Lleado Y que me está dando Como mucho Pero sí Me va a quitar la tontería Antes de septiembre O sea Ahora en agosto Lo voy a hacer seguro Porque ya en septiembre Empiezo con la uni Otra vez a tope Y me quiero dedicar A las clases bien Y Así que Sí, sí, sí Vamos Vamos De hecho ahora estoy haciendo esto Pues para este directo Pero vamos Ya Lo demás Solo me queda Lo de impresión Imprimir la miniatura Y hacer pruebas Que tienes unas ganas De la caraba Sí, sí Ya verás Qué guapo Es que hay tío Si, algún día nos metemos Cuando quieras Nos metemos Y Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Estaba así Un poco Un poco Aquí Cuidado Cuidado Como venga la policía La retopología Y a veces O sea Wow Tú Estabas En la policía La retopología Tú No 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 estuviste En el curso Sí Me suena Pero ahora No me acuerdo Qué pasó Qué pasó Los días De corrección De topologías Y tal Pues que cuando Hacíamos un fallo Venía la policía De la retopología A la policía De la retopo Ah Sí, sí, sí Buah Lo pasé Lo pasé mal Uf Madre mía Los problemas Que tuve Con Blender Y tal Ya es verdad Sí, sí, sí Cierto No, pues muy bien Yo también Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Y nada Bueno, oye La tortuga Al final Para adelante Iba a hacer un busto Y al final Como siempre Acabo de hacer un personaje entero A ver qué Últimos comentarios Eso es algo A ver Inherentity Sí, totalmente Eso viene de raíz De una teoría Como era el final Ah, sí Eso he leído Sí ¿Con qué estás hablando? Por cierto Alfonso Merroya Podéis ir a su canal De Twitch Y de YouTube También es lo mismo ¿No? Alfonso Merroya Sí, sí Pero bueno Como es todo muy reciente Todavía El tema de redes Pero bueno Sí, sí Ahora enseguida Tendré ya más de liado Nada, nada Seguirle, seguirle Va a subir todo VR y todas las movidas Y cuando haga dibujos también Y movidas Y bueno Todas esas cosas Así que Tenéis Alfonso Merroya Con Y Bueno, os pongo aquí Alfonso Pues nada Alfonso Pero un tirón de ovejas ¿Por qué? O sea ¿Cuál era la razón? A ver si me pone Henry que estaba poniendo A ver ¿De qué iba la conversación El tema? Pues igual de lo del tema De impresión Que me ponga ya las pilas Ah Que me tiene en asco Con la impresora Sí, sí, sí Vale, vale Con la impresora, sí Exactamente Sí, sí, sí Muchas ganitas Muchas ganitas Bueno, chao Pues un placer Nos vemos por aquí Y Y nada Suerte Venga pues Vale Adiós Adiós Y nada Y conmigo también lo mismo O sea Yo también me despido Nada Que un saludito a todos Muchas gracias por pasar por aquí Y nada Que este directo Como siempre está resumido mañana Que al final Bastante contento me he quedado Cuidado Que he empezado bastante descontento Y al final Guay, eh Esto me lo imprimo Me hago las cuatro Y me lo imprimo Así que Nada Un saludito a todos Y Y eso Dadle a like si estáis en Youtube Y compartid y tal Y como veis ahí En el letrerito que está debajo Las matrículas del curso están abiertas Así que si queréis Podéis inscribiros ¿Vale? Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos en la siguiente Chao, chao